No es ir derecho, lo mío es vagabundear Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Cuando arranco a caminar por la mañana Y el sol tibio ya comienza a calentar Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado Pero mis oídos saben que escuchar No hago solo el camino de la vida Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos 104 pulgas, 3, son garrapatas Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas con solo escuchar. Verás sensaciones que no olvidarás. Verás muchas cosas con solo escuchar. Vas a divertirte y tal vez llorar. Hola perris, buenos días. ¿Cómo están? Soy María de Nauquén. Les mandamos un abrazo enorme. Acá estamos junto a todo nuestro perro falchicha, que está llenando hoy en casita y esperando que empiece el programa. Muy bueno el programa de María. Un beso grande, Andy, a todos los perritos. Besitos. Buen día perritos. Acá estoy de Miami. Me llamo Pedro. Estoy acá en mi auto, lleno por el colegio. Buen día perritos. Dale que jueves. Buen día perritos. Dale que jueves. Casi bien. Un beso, los quiero. Buen día perritos. Feliz día. Buen día de la escarapela. Quiero ver a todos con sus escarapelitas. Soy Chory Pais desde Tucumán. Cuna de la independencia. Buen día perritos. Acá llevando a las chicas. El amigo Rami. Al cole. Que tengan un lindo jueves. Buen día los perros. Vamos che. A ponerse la escarapela hoy. Y a disfrutar. Cinco meses. El 18 del 12. Qué mundial que ganamos. Más madera. Qué bien que vino a perder el primer partido. Salimos con todo. Y ya va a ser real. Igual charlémoslo. Charlémoslo. Porque si te afecta es un problema de todos. No, no. Vas a afectar el programa. Vas a afectar a los oyentes. Charlémoslo. Marta, ¿qué decís? Sí, yo creo que es complicado. Por eso están los protectores. Sí. Es que lo saqué el otro. No, podés creer. Igual, pará. Horrible ese personaje que te hizo. Es el que viene cuando ya está el quilombo hecho y te dice. Pero ¿cómo no va a capearte los archivos? El protector no viene en la camarita de acá. Hay. Sí, sí, claro que sí. No, no viene así. Cubre las tres cámaras. No viene, pero hay. No, por el protector se pone... Ah, por este. No, no, claro, hay un protector de cámaras. Ah, entonces pará. Tengo todo protegido, pero... No. 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 Y por el que no tenía protector. ¿Cómo andan amigos y amigas? Muy buenos días. No hay 19 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy arriba. Estamos muy bien. Te la compartí con ustedes. Además jueves es el mejor día de la semana, ¿sí o no? Sí. Puede ser, sí. Bueno, bien. Quiero consenso para todo, ¿ok? Sí. Bien. Arrancamos con consenso. Arrancamos bien. Frutilla no jode a nadie. Si alguien pide un quidro de helado. No es mi preferido, pero frutilla. No te jode. Para nada. No, para nada. La crema. No, pero para... No, no, no. Frutilla no. Otros gustos, pero estoy buscando primero consenso. No, consenso. Yo miro Zambayón y arrancaré a polémica. Si me metés frutilla en el paquete, yo compro. Frutilla en el paquete, perfecto. Sí, sí, todo bien, sí. Bien. Ir a ver un partido de fútbol siempre es lindo. Siempre es lindo. Que no sea nuestro equipo ir a ver un partido de fútbol, estamos bien. Estamos bien. Sí, es un lindo plan, sí, claro. Ir de vacaciones a la playa, no importa cuál, más o menos. Sí. Estamos bien, perfecto. Sí, estamos de acuerdo. ¿Tener sexo? Sí, claro. Ah, sí. Estamos de acuerdo, sí. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Confía en nosotros, te juro que está bueno. Ah, bueno, dale. Sí, estoy. Bien, hasta acá estamos bien. Estamos buscando consenso, perfecto. Ir a ver una buena película. Sí, obvio. De acción. Sí. O romántica, ponele. Sí, obvio, sí, seguro. Bien, planazo. Ir todos juntos hoy a la presentación de Nick y Nicole. También. Sí, sí, sí. Claro, estoy buscando consenso, sí. Tema nuevo hoy. Sí, me gusta. Tomarse un buen vino. Uy, sí. Fue así. Ayer me abrí uno. Estoy buscando consenso. No. Sí, no lo solía hacer y dije, ¿te verás que hoy estoy? ¿Te verás que hoy estoy? Llegaste cargadita. Ví ahí, llegué cargada. Sí, está. Le saqué así la botella. ¿Tu novio sabe de vinos? No, sí, no le gusta mucho. No. Y yo le dije, me voy a unir un vino para mí, sola. ¿Viven juntos? Casi, te diría, porque compartimos casi todos los días. Yo creo que creo que nos vas a avisar cuando vivan juntos, tipo con títulos. Sí, sí, sí. No, vamos a ir al departamento todos juntos. Vamos a ir a ver departamentos en vivo. Todos juntos. Pero en vivo, a la hora del programa, o sea, andás en móviles y vamos trabajando. Sí, estriba con los oyentes, decidimos sí o no. Uno de las nueve. Sí, más o menos ponés. Ok. Qué lindo, me gusta eso. Perfecto. Yo hace, me gustaba ver departamentos. No, yo no puedo. No. ¿Sabés que es una actividad que hace mucho? Para mí, me gustaba, pero no cuando yo tenía que elegir uno. Eso suena. Ah. Pero como si ya lo tenés y era compañero a alguien. Ah, ok. Eso sí, eso está buenísimo. Te das cuenta de cosas que el otro no, sí. Hay mucha gente que le encanta mirar los mails, viste, que te llegan de esa página que tiene un montón. Sí, sí. Y se la pasa como hobby, mirando. Yo te digo, estoy abonado a... Sí, es lindo, Sonia. Estoy abonado, puse lo que busco en Barcelona, Madrid, me mando al departamento. Total, que... Total, que si te vas a tener un buen ático. Después dice, un millón, doscientos mil euros. Exacto. Pero estando en pareja, buscando en serio, lugar para vivir. Y aparte ático. ¿Quién sos en la pareja? O sea, todas mis búsquedas de departamento las hizo casi enteras mi novia porque yo, no sé, me agobio con la información, tomo malas decisiones, no. En mi caso digo, es el que le encanta la misma. Ella es súper organizada, ella te hace un Excel, te arma un coso, te geolocaliza, te arma el mapita, te hace el recorrido. Estás hablando de mi vida, yo soy Harry la pareja. Vos me ves amigo, vos me ves amigo, vos me ves amigo como... Pero vos te das cuenta de otras cosas. El ático lo que tiene, cuando estás viendo un piso en Barcelona, que por supuesto, nunca vas a comprar. El ático. Es que el ático... Yo porque puse ático. No, pero ya vimos muchas películas de terror. El ático, no va el ático. Viene con inquilino el ático. ¿Tuviste sexo en un ático alguna vez? Nunca llegué tan alto. El otro día fui a ver... En un segundo piso un PH, ponelo. Me frené antes, siempre sí, claro. El otro día fui a ver un departamento. Y viste como cada loco con su tema, es como cada pareja su mundo, cada casa también. No vas a preguntar vos, ahora ya pasó. ¿Tuviste sexo en un ático? ¿Para qué te pregunté? ¿Para qué te lo dije? Te quería contar algo. No, para, Sofía no. Sí, no, ahora ya está, ya pasó. Solo quería que lo sepas, sí. ¿Sexo en un ático? ¿Qué nivel? Solo es ficción con May. Ni el tres. Preguntar eso. Ficción con May. Que nunca quise ver la escena, no la vi. No la vi la escena. ¿Nadie la vio acá esta escena? No, yo tampoco la vi. Y tampoco la busqué Flor, gracias. Bien. No, bueno, fuimos en un departamento y vos decís, uy, qué loco, como cada loco con su tema cuando vas a ver casas. El otro día fui a ver uno y en el entrepiso, tenía como un cuarto y tenía una parte de piso de vidrio transparente que veías en living. No, 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 muy bueno. No, pero a mí me da un miedo. El otro día fui a un departamento que en el pasillo, digamos, del edificio tenía ese piso de vidrio, tipo la Torre Eiffel, que llegaba hasta abajo y era un cuarto piso y cuando tuve que pasar por arriba decís, nah, esto se va a caer. ¿Viste que te pasa eso? Sí, obvio. Yo tengo una amiga que se mudó hace poco, pero en su casa anterior tenía dos particularidades. En su casa uno tenía una hamaca en el living. Me encanta la gente con hamaca. Espectacular, hamaca en el living. Tiene mucha personalidad. ¿Pero tipo paraguaya? No, 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 hamaca. Colgada de una viga del techo. Está de moda y hay que tener mucha personalidad. Una hamaca, una tabla, una hamaca y ella leía en la hamaca, tipo joya. Un peligro. Y la otra era, tenía un baño en el piso de arriba, muy expuesto, muy vidriado, mucho ventanal, mucho vidrio. Entonces la sensación era como que te bañabas medio como a la luz del día. Claro. Y claro, o sea, tuvo problemas por eso. Y sí, un tema de bañarte, un tema de estar descompuesto a la luz del día y todo. No, pero aparte, en todas las zonas de la ciudad se está construyendo, entonces. Claro. Donde no había vecinos, de repente hubo vecinos y antes de eso hubo obra en construcción y hubo gente. Tengo un amigo que iba a ver departamentos drogado, fumado, y en un momento se encerró en el baño porque le agarró una taca de risa y no quería salir porque tenía una foto o algo. No quería salir. Un amigo. No quería salir porque estaba jajaja. Un amigo, por supuesto. Y entonces el otro amigo trataba de cubrirlo a algo y yo le decía, estoy descompuesto. Muy mal. ¿Será 8? No, no, otro. Le mando un beso a un amigo. Un amigo que yo quiero mucho. ¿Será Tulio? Después de ser, no sé. No, mío. La verdad. Ahí no puedo caer que dice Tulio. Tengo muchos amigos que se drogan, que se drogaron. Ah, ya no son señores. Vos sos bueno buscando departamentos porque tus últimas tres mudanzas fueron dentro de tu mismo piso, básicamente. Agárrate el sillón y empujaste el departamento de al lado. No, le pregunté y me dijo, sí, pasate. Y la mudanza fue como arrastrar las cosas de 10 metros. Claro. No, eso fue perfecto. Yo les conté lo que me pasó. Hablando de mudanza dentro del mismo edificio, a mí me pasó que yo estaba en un monoambiente y mi vecina me dice, che, Sofi, yo dejo el departamento porque me mudo a uno más grande. No te duele, yo me muero. Si es una vecina que quiere llevar, me quiero ir. No soporto que le vaya dejando. Yo no me relaciono mucho con... Ahí lo tenés. Con los vecinos. Ahí lo tenés. Pero me lo ofrecía, no fluye. Yo con tu vecina pegué onda o tuve 13 pisos con la calera. No, sí, sí. Los vecinos de ahora, con los del piso tengo buena onda. Creo que me quedó una reacción de cuando había con mis viejos que no había onda. No había que hablar con los vecinos. No había onda. Todavía me duró unos cuadris en esa caminata. Sí, fue terrible. Vos debes ser buen vecino. No te dejas conocer. Sí. Sí. Es un chabón que toma vida, recopado, sabe de todo, se puede charlar lo que sea. No quiero que vengas a mi casa a tomar la vida de mi vecino. Yo soy gaucho. No, pero digo, capaz, digo, está bien cruzarse con un vecino. Si algo no me gusta, perdón, porque ahora quiero seguir con eso, pero si algo no me gusta es que me caigan de sorpresa y el vecino es muy de tocarte el timbre. No, no es de tocarte el timbre. A mí no me gusta. Tengo miedo. Bueno, capaz que es un miedo mío. A mí me da miedo que el vecino me toque el timbre. Ya no se asúa más, ni tampoco llamar directamente. A un amigo le pasó, a un amigo le pasó, creo que ese mismo estaba drogado antes. Creo que... Hoy lo nombró, hace un montón que no lo nombró. Las cosas le pasaron. Le pasó un montón. Él estaba de novio, estaba en pareja. Vivía con su pareja. Su pareja se había ido de viaje. Por placer, se fue, me laburo. Se fue, se fue. La pareja dejaba mucho. ¿Qué sé yo? Sí. Bueno, capaz te cuento. Bien. Entonces, sí, viajaba mucho. Entonces él estaba en el piso y de golpe tenía una vecina que salía con otro pibe. Una vecina linda vecina, muy linda vecina, que salía con otro pibe. Le toca una vez el timbre, como que te iba a las 10 de la noche. Qué horario raro. Entonces él abrió y le dice, ¿crees tomar una birra? Todo, pero boteando, no sé dónde está. ¿Pero eso se lo dijo ella o él? Ella. Ella. Ella le tocó el timbre y le dijo, ¿todás para tomar una birra? Era la vecina, ¿entendés lo que dio? Sí, pero... Pero igual es muy, muy... Era todo muy polémico. Él te contó cómo estaba vestido. Porque viste que entre casas es como... Sí, sí, tenía aliento a buf. No es la mejor situación para abrir la puerta y que te invitan a tomar una birra. No recuerdo, me muero, me muerto. No recuerdo, pero era como, llamó la atención porque era como, ¿crees tomar una birra? ¿Sabés lo que te digo? Y era como... ¡Ey! Qué linda. Muy linda era. ¿Y él? Él no era lindo, normal. Pero él... Medio canos. ¿Qué? ¿Lo imagino el short de fútbol? Claudio. Muy de Claudio. Y entonces... ¿Y él qué hizo? Y él como estaba de novio y la vecina era ahí como... Y tuvo mucha lucidez. Primero que no sirve para la infidelidad, no es bueno para eso. ¿Alguna vez contaste el bolso? Pero menos con la vecina. No, no, dentro del edificio, no. No, dentro del edificio, pero menos... ¿Aunque otro piso? ¿Sabés que no puedo? No puedo. Gracias, qué sé yo. Cerró la puerta, muy tranquilo, se fue a dormir, muy mal la pasó. Muy tranquilo. Durmió, no durmió tan bien, pero dijo... Esa noche, pero la siguiente sí. ¿No era la conciencia? Sí, la siguiente sí. Cuando durió a novia, está re tranquilo. Para mí el edificio suena prohibida, salvo que seas uno que le gusten los deportes extremos, o sea, que te guste el vértigo y que quieras hacer quilombo. Viste, hay gente que quiere que le agarren. Hay gente que quiere quilombo, que quiere romper todo. O sea, si querés romper todo, bueno, sí, edificio está bien, si no, edificio no. Yo tenés que ser muy hijo de Bogotá, en el mismo edificio. Tener la cara de piedra. ¿Qué te pasó? Sé que hay muchos temas hoy. Sí, necesito ponerme en un lugar emocional distinto al que estamos. Viste que yo no tengo muchas opciones de esto, es como acabo acá. Vos podés. Pasó algo que nadie quería que pasara. Y voy a tratar de contarlo de la manera más fiel posible, porque ahora está más o menos encaminado el tema, entonces no tengo que dramatizar lo demás, y antes no lo habría podido contar al aire. Ay, Harry, ¿qué? Es algo que me está pasando desde hace un par de semanas. ¡Jarrie! Durante bastantes días de esa semana yo cargué este peso solo. Solo, y quiere decir solo, no lo conté a un amigo, solo a mi psicóloga se lo conté. 50 minutos hablamos del tema. ¿Caro Cis? No. ¿Caro tampoco? No. Yo pite que en general yo soy de la política, y si lo sé, yo lo sabe mi novio. Claro. Bueno, esto particularmente no. Pero tu novia se va a enterar después de esta charla. No, 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 ahora ya está. Por eso lo puedo contar al aire. No, 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 no. Por eso lo puedo contar al aire porque ella ya lo sabe. Y es que apareció... Plata. Ojalá, Dios te oiga. Droga. Ojalá, Dios te oiga. Alguien muerto. No, eso no. Apareció el dueño de mi perra. ¡No! ¡No! No, 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 no. Ahora apareció que se vaya por donde vino. Pará, contemos, contemos cómo la encontraste vos, porque yo me parece que quizá te la robaste. Sí, 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 obvio, obvio, obvio. No, 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 no. Es tremendo. No, es desgarrador. ¿Entendés por qué no lo puedo contar muy bien? Sí, obvio. Tu perra que la está como un hijo de la perra. Lipa. Mi perra me desbloqueó un nivel de emociones y sentimientos que yo no conocía y que yo no creía del que yo fuera capaz, digamos. No quiero spoilear, pero si termina mal esto, lo vas a bloquear y nunca vas a poder desbloquear nada, porque avanzaste un montón con la perra, no puede pasar esto. Un montón avanzó. Sí, 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 sí. Porque el cerebro funciona así. Ah, desbloquea, ahora me la... Listo, pum. La historia de la perra es así. La perra apareció hace más o menos, en septiembre del año pasado, en Desarmadero, en mi bar, perdida por el barrio. Tenía correa, pero no tenía ninguna identificación, ni teléfono, ni nada. La tuvieron un tiempo los chicos del bar. Pusimos posteos, tanto en mi Instagram como en el del bar, y los chicos también publicitaron, como para que... En el barrio. Y que si alguien veía algo, no sé qué, la tuvo en tránsito casi un mes uno de los cajeros del bar, que tenía otros animales en tránsito, y durante ese mes yo discutí mucho con mi novia, porque en distintos momentos de la pareja los dos habíamos querido incorporar una mascota, no estábamos muy de acuerdo, yo al principio pensaba que no. Algo va a incorporar a otra persona, a la pareja. Algo va a incorporar. Algo se va a incorporar. Algo va a incorporar. A mí el número dos no me cierra más. Y finalmente decidimos, bueno, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a arriesgar, o sea, esto va a ser complicado, nos va a traer dificultades, vamos a tener que reordenar nuestras vidas, seguramente vamos a perder un poco de libertades e independencia, pero vamos a traer a la perra. Está bien, boludo, es de bloquear un nuevo nivel. ¿Hace cuánto, 12 años están juntos? Sí, 14. ¿Vos habías tenido mascota de chico? No, nunca. Ay, Harry. Me había encariñado con mascotas, tipo, viste, te vas de vacaciones y está la mascota del barrio, la que va por ahí por las casas, pero nunca había tenido mascota propia. Bueno, incorporamos a la perra a nuestras vidas. Pipa. Se llama Pipa. Ya, tipo, las primeras veces de llevarla al veterinario y las primeras vanidadas. Es algo nuevo, llevar una mascota al veterinario. La primera vez que entra a casa, viste, que le pones el colchonete y la tratás de acostumbrar a que duerma ahí. Primero pensás que le podés prohibir a algunas zonas, después te das cuenta que no. Me encanta porque la diferencia entre... Todas las imágenes que me da es cuando volvés del sanatorio, que volvés con un... Éramos dos y ahora somos tres. Exacto, con el huevito. Claro, pero es lo mismo. Algo parecido es. Elegís en qué parte de la casa vas a ponerle la cosita del agua y el cosito de la comida. Dónde va a poder dormir, donde no. Discutís también reglas con tu pareja. Rezás que la perra sepa hacer sus necesidades afuera y que no te las hagan en medio del living. Salió todo bien. La verdad que se nos dio todo muy fácil con esta perra. Fue todo maravilloso. Nos la llevamos de vacaciones. Desarrollamos un vínculo muy fuerte. Sobre todo... O sea, los dos, pero sobre todo mi novia. Porque ella... Ah, más que vos todavía vos mucho. No, pero porque ella tiene los sentimientos mucho más a flor de piel que yo también. Claro. O sea, ella lo demuestra muchísimo más. Y vos estabas más acostumbrado a incorporar. Claro, yo incorporar. Pero los paseos, vos también habías generado... No, no, la paseamos mucho. Me hablaste mucho vos de la perra. Sí, sí, sí. Ahora mi novia está de viaje y yo me levanto más temprano para pasear la perra. O sea, es como... No, maestro. El otro día nos vamos de viaje. Sí. ¿No? Cuando volvemos de viaje, yo desactivo el modo avión del teléfono y me entran algunos mensajes que entraron durante la noche. Un horario muy raro. Porque, viste, nosotros viajamos medio de madrugada. A las 3 de la mañana llegamos. O sea, algunos... No, pero como veníamos viajando durante el día, bueno, algunos mensajes que entraron tarde. Entre ellos, un mensaje de un muchacho que me entra, y esto es clave para la historia, a la parte de solicitudes de mensaje de Instagram. Que es la parte que si vos la leés, la otra persona no se entera de que la leíste. Sí, claro. Y ese mensaje dice, hace poco menos de un año perdí a mi perrita en tal esquina, con Retira Valleja. Digo, no sé, yo estaba laburando, aparte de metir algo que es verosímil, me dice, yo estaba laburando en tal restaurante, que es el restaurante que estaba por abrir justo enfrente de Desarmadero. Me manda una foto de la perra. Es tu perra. Y la veo y digo, y sí, es mi perra. Ah, no, 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 no. O sea, todo cierra, cierra la fecha, cierra el lugar donde estaba. Y además, ¿por qué va a ser eso? Cierra la foto. Se llama Pipa. Pero lo que me deja medio raro... No, no. Me dice el nombre original. ¿Te dice el nombre? ¿Cuál es? Me dice el nombre original. No lo digas. Después lo puedo contar, no pasa nada. Me dice el nombre original. Con mi novia siempre pensamos que no sabíamos nada de la vida de la perra y era divertido imaginarse, ¿viste? Cómo había sido la vida de la perra antes. Y te contó la realidad de la perra. Me contó un par de datos y lo loco y lo que más me desconcertó es que en ningún lado decía me gustaría reencontrarme con la perra o que me la devuelvan. O sea, el mensaje era como si este está... qué alegría que apareció. Todo una cosa medio en el aire. No estaba claro. Pero uno supone que... Yo en su lugar la quería recuperar. Si la querías recuperar, la querés. Obvio. Sí, obvio. Claro, por supuesto. ¿Qué decide hacer una persona emocionalmente madura como yo con ese mensaje? No responderlo. ¿Enterrarlo? No. Exacto. No. ¿Nunca lo vi? No podría. Nunca lo vi. ¿En serio? No podría vivir con eso. Venía mal dormido el avión. Dije, este mensaje yo nunca lo vi. Eliminá. Y nadie... No, 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 lo dejé porque pensé que... ¿Sabés por qué lo dejé? Porque digo, si esta persona me vuelve a escribir con otro motivo y capaz que yo le contesto, digo, no voy a saber que es el mismo. Digo, yo... Esta persona no la conozco. No sé quién es. Esto nunca sucedió. La gente te está juzgando muchísimo. Claro. No, pero no tanto, ¿eh? No tanto porque... Ay, es un lugar muy difícil. Obvio que me van a juzgar. Está clarísimo. O sea, yo mismo me juzgué durante varios días solo. No, te entiendo. Yo no podría. No estoy diciendo que hacer lo correcto en primer instante. No podría. A veces, es lo que te digo, es como la... Al día siguiente, cuando estoy a punto de contarle este tema a Caro, a mi novia, para no tener la carga de solo, sabiendo que a ella le iba a angustiar pero que necesitábamos saber los dos el tema, yo estoy por decirle eso y ella me dice, está tipo tirada en el sillón con la perra y me dice esta frase. No me imagino mi vida sin esta perra. ¡No! Y me aclara. No sin una perra. ¡Sin esta! Sin esta perra. ¡Ay! ¡No! ¿Cómo le voy a decir? No, no, no. ¡Ay, qué río! ¿Cómo le voy a decir? ¿Me puedo decir? No, 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 no. Entonces, ¿qué hace una persona emocionalmente madura como yo que está acostumbrada a tragarse los sentimientos? Se lo traga. Tiene una semana horrenda. Horrenda. Hasta que hace unos días estoy saliendo de comer de la casa de un amigo y me llama mi novia desesperada, llorando. Yo lo primero que pienso es, pues yo en algún punto el efecto de enterrar ya había empezado a funcionar. Sí. Ya lo había empezado. Sabías que estaba. ¡Ay, no! Y vos, encima, encima cuando vos y vos, no sé si emocionalmente una persona como vos le dice, sí, yo lo sé, hace 10 días, o emocionalmente, o volvés a enterrar y decís, ¡uh, qué locura! Enterrarlo. Yo no conozco ninguna perra. No, 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 le blanqué, le dije, sí, te soy sincero, la verdad, no sabía cómo decírtelo porque justo fue un momento que vos me dijiste algo muy especial. Es que nunca había pensado, siempre hablamos de cuando encontrás una perrita, adoptar una perrita de la calle, una perrita de la calle, pero nunca nadie habla de qué pasa si aparece un dueño después. Es terrible, porque nunca lo hablamos. Siempre hablamos de qué bueno adoptar, no compres una perrita de raza, adoptar una de la calle o una cualquiera, claro, esta, esta es de raza, pero era de la calle. No es de raza tampoco, es medio una mezcla. El tema es que muchas veces son adoptados, son abandonados, entonces esos no van a aparecer. Ya hay un montón de mensajes, pero esperemos a ver cómo termino, porque si no son todos jugando, nada más. Estoy para ver qué. Creo que todo se entiende. Estoy para que, para el juicio, no tengo problema. Ah, vos querés que juguen. Estoy para el juicio, no tengo problema. Mensajes solo jugando. Porque la historia sigue, así que estoy para el juicio. Sí, por eso, solo jugando, que hacemos una pausa para escuchar mensajes. ¿Cómo vamos hasta ahora? Es impresionante, dale. No, Harry, no, me muero, se aparece el dueño de mi perro, me muero, no, 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 no sé qué haría. Ay, cosita. Qué pachito. Esa perra conoció el sur gracias a ustedes, chicos. Ahora no se la puede llevar el dueño. Bueno, bueno, no sé. Hola, chicos, buen día. Harry, no le devuelvo a esta perra, ya la perdió. No la supo cuidar, él la perdió. No se perdió la perra, él la perdió. Punto, chau, no la devuelvas. Harry, te banco a muerte, a muerte te banco, negro. que se vaya a freír churro, hermano. ¿Cuántas historias subiste de la perra? No, pa, ya está. Es verdad que no las dió. Estoy enojadísimo. No, está bien, pero no les... Hola, Harry, sin saber el final, ya te entiendo y estoy sufriendo y quiero saber el final. Sí, sí, sí. Pipa se queda con Harry, olvidate, se viene a acordar ahora. No, olvidate, y ahora más que nunca. Claudio, ¿usted está filtrando los mensajes son así? Día, perritos, Harry, nada, se entierra, bien profundo, bien profundo se entierra el mensaje y se sigue para adelante, olvidate, no pasó nada. Ayer le dieron casi 4 millones de pesos. La perra es tuya, mostrále la factura a la veterinaria y los bolsones de alimentos. Esto cuando viene no la pagan la radio. La perra es tuya. Esto que están llamando. Por Dios, seguí. Esta es mi gente, esta es mi gente, gracias. Claudio, nada más, con tu cara, dejáme ver tu cara, Robert, poné la cara de Claudio. Quiero saber, ¿estos mensajes están filtrados, qué orgullo a estos oyentes? La verdad. No, está ahí direccionado. Te voy a decir una cosa, yo conté el título de esta anécdota en preproducción para que supieran los chicos de producción y el que más se emocionó y el que más se preocupó por mí y se acercó a preguntarme ¿qué onda fue Claudio? Y porque se siente muy identificado y hay un tema con lo emocionalmente... Sí, no, pero aparte con los animales. Él tiene alfio. Él tiene alfio, claro, él tiene alfio. Buen día, chicos, ¿cómo están? Hola, Claudito. Es terrible una noticia así de un perro es... No, es terrible. No, porque... Digo hacer una comparación humana pero no va a poner la comparación es muy sensible, pero... En general va, pero justo en ese caso no. Justo en ese caso no porque parece un chiste, es un tema demasiado delicado, pero... Pero... No, pero cuando... Sí, está bien, cuando le digan su identidad a alguien... Exacto, hay algo de eso. ¿Cómo sigue? La cuestión sigue así. Pasa que en este caso no le podés preguntar a la perra qué hacer. No, esa es la diferencia. por parte de la perra es re sociable, vos a la perra le ponés una persona al lado y va a ir y la va a saltar y la va a acariciar. La otra es lo mismo me decían a mí, lo mismo me decían a mí con... con el Lenita, si era de Boco de River, poner las dos camisetas a donde vaya... que vaya el dueño y que vaya Harry y Caro. Y a dónde quiere... No es el pulpo a polvo. No es el pulpo a polvo. Es muy aleatorio. Va a ir al que vuela más a comida. O sea, ni de ninguna manera. Bueno, pero de atrás Caro tiene que tener David, vos tenés de un bico en el bolsillo. Una hamburguesa cruda. Yo le miro un poco el perfil al pibe este ya estando en casa, o sea, llegó a casa. Él llegó a Caro y Harry, por lo tanto, ya tiene mucha data a ustedes. Yo creo que era fácil. Una vez que llegó a mí era ver mi feed y en mi feed había fotos de Caro y había fotos de la perra. ¿Hizo más chivos la perra este año? Fue comercialmente muy rentable la perra. Pero laburó la perra. Se pagó su propia comida. Si vivís bajo mi techo, trabajás. Yo no puedo creer, yo soy el dueño y veo que encima están haciendo trabajar la pobre perra a cambio de canje. La perra está... Es una perra influencial. La perra estaba sentada y le digo, ¿puede ser que tiene muchos cameos en publicidades en tu Instagram? Sí. La perra te sube el engagement. Tiene la posibilidad de esta persona de venirte a buscar acá la radio. Claro. No era lo más inteligente que hiciste y si bien no te juzgó pero te estoy juzgando estratégicamente no juzgándote como persona porque ya una vez que te ubicó sos Harry, estás todos los días acá. Obvio, pero también yo sabía que no iba a durar para siempre. Yo estaba ganando tiempo y la verdad es que como él no sabía que yo no había visto el mensaje. Claro. No pasaba nada. Tiene la puerta de radio y te lo dice. Obvio, bueno, en ese caso está bien. Si tiene tantas ganas de... Si pasa eso, pasa eso, no pasa nada. Yo ni siquiera sabía si el pibe vivía en Buenos Aires o no. Pero hasta el dueño de Alfio te banca. El dueño de Alfio, claro. La cuestión es que yo le revisé un poco el perfil y parece ser una persona que no usa demasiado las redes. Entonces, me da la sensación de eso, como que todavía tardó en verla o capaz que ni me seguía, no tenía ni idea. No pasa nada. cómo sigue esto. Apareció. El mensaje que le manda a ella, a diferencia del que me manda a mí, es un poco más en tono en contraste a mi perra. Ah. Siempre con buena onda, la verdad, pero es un poco más en tono así. Mi mujer, en crisis absoluta, yo en modo prueba de fallos, que es tipo desactivo todas las emociones y modo resolución del problema. Todos sabemos que no se desactivan las emociones, por eso después me enfermo y esas cosas. pero, perdón por el frío del lunes. Yo en un momento le sugiero la opción más razonable, que es como, bancá, mañana yo hablo con el pibe, digo, ya está, listo, ya nos ubicó, listo, ya no podemos hacernos los boludos, perdón por no haberte contado, yo mañana hablo con el pibe. La otra es no salir de tu casa y quedarse encerrado. Sí, encerrado para siempre. Listo. Le ofrezco guita, no sé. O sea, capaz que el chabón quiere eso, capaz que, ni idea, no sé, no lo conozco, capaz que es un forro, capaz que es un copado, no tengo, la verdad no sé, no tengo idea. Lo tenemos en el arsenal de recursos, como en todo caso le ofrezco guita, no sé, qué sé yo. Ella me dice, no, estás loco, como guita, no sé qué, ella también se empieza a poner mal porque se empieza a poner en el lugar del pibe que perdió la perra y que la extraña, entonces dice, no sé, dice frases dramáticas, tipo, pero bueno, este tiempo juntos no nos lo quita nadie. Se empezó a despedir, como dice, pará boluda, pará un poco, o sea, pará un poco, es un montón todo esto que me estás diciendo, pará, no pasó nada, no hablamos con el pibe. Recapitulemos, primero hay más mensajes, juzgando, a ver, dale. Hola amigazo, yo soy veterinario, cualquier cosa, le hacemos una ficha y se lo mostramos y que te pague todo lo que le hiciste si lo quiere. Vamos, vamos a los turbios que se los son. No, 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 por favor, no. Ahora, nosotros te queríamos mandar a hacerte un análisis clínico porque dijimos, no es normal que te enfermes tanto y tenías esta historia guardada. Ah, claro, Javi. ¿Y luego en qué momento no se te ocurrió compartirla? En el momento en el que todavía no estaba resuelta. ¿Ahora está resuelta? Está muy encaminada. Aparte, es re feo ese momento en el que estás ahora en el relato porque la abrazás a Pipa sintiendo que se va a ir en breve. ¿No sabés lo que fueron los días que yo llegaba a casa después de saber, después de que me llegaba el primer mensaje de llegar a casa de la perra tipo, festeja, te salta, te lame y todo y yo en el fondo sabía que ese mensaje había llegado. Yo igual lo único que me, lo único que me dejaría sabía su nombre anterior, ¿entendés? Claro, no, pero lo único que me dejaría tranquilo es pensando, porque ponerle, uno puede decir, hacerte el, no, el flaco, no sé qué, pero pensá en la perra. Capaz que la perra tenía un hogar antes, debe haber sufrido muchísimo por más que te ame todo, ese es un tema, eso alivia un poco el hecho, si hay que devolverlo. ¿Pero qué sucede si la vida de la perra es potencialmente mejor ahora? Voy a hacer un hipervínculo en tu historia. No lo sabés. El hipervínculo. Sí, claro. Yo tenía a mi labrador de 15 años y llegó Freddy, el salchicha, más luego. En los últimos tiempos de Román, que ya, el labrador, que ya estaba mal, una pía que conocí en la plaza que tenía una salchicha, del cual mi salchicha estaba enamorado, se ofrece a cuidármelo porque la convivencia se complicó en esos últimos tiempos. Listo, se lo llevó al campito. Se fue la piba. Se llevó una semana, se extendió dos, se extendió un mes, en el medio mi perro fallece, yo estoy haciendo el duelo, todo eso, se extendió dos, pasan tres meses de la mina con mi perro salchicha. ¿Con Freddy? Sí, con Freddy. Me habla un día, se encariñó, me dice, no, Freddy fue papá, ya estaba, era un viva la pepa, vivía en el campo con gallina, y entonces me dice un día, el perro no se puede quedar más acá. Y yo de golpe ya más o menos había acomodado la casa, como que, dije, ok, tiene que volver, listo, dale, traelo. Me habla al toque, al día siguiente me dice, no, no, al final ya arreglamos, se queda lo de mi tía. No, 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 le digo, traelo, traelo, ya está. No, pero Freddy ya eligió que se quiere quedar acá. ¿Qué? No, no, es una frase muy chota y encima a Evelyn, no, no, Freddy ya eligió. ¿Qué va a elegir Freddy? Freddy ya eligió. Eso es lo mismo que ir a la guerra. Freddy eligió que quería que voy bien rap si no tuviera estribillo. No, Freddy no, Freddy yo ya le he hecho pa' un huevo, le das la correa y él se va con quien se va. Porque los perros también son cariñosos, o sea, si vos le das amor al perro, el perro te devuelve amor. La piba sentó cabeza y después de eso, porque yo ya, como me dijo, lo extrañé automáticamente, como por favor traelo, necesito, necesito, necesito volverlo a ver. Claro, pero es lo mismo que digas, che, no, el bebé, si llevas un bebé a los cuatro días deja de llorar y está en otro lado, el bebé está bien, decir listo, eligió, no, no eligió, no puede hablar, no puede procesar, no puede decir todo lo que siente. ¿Lo fuiste a visitar? La mía estaba en Bolívar, señora, estaba lejísima. Yo le tiré algún contromensaje, pero medio que solté porque me iba mandando foto, el perro estaba chocho. ¿Quién era? ¿Era amiga? No, la conocí en la plaza durante muchos meses. ¿Amiga en la plaza? No, pero la piba era piola, nada más que se malentonó y se lo llevó. El tema es que cuando me lo trae y lo veo a Freddy tratando de adaptarse a mi casa, me sentí tan mal, dije, estaba viendo re bien el chabón, pero yo te extrañaba, ¿entendés? Y ahora, nada, somos felices de vuelta. Al principio es una decisión egoísta, es por vos. Eso, sí, es más por mí, el perro le estaba pasando bomba. Cerramos y perdí. Sí, por favor. La verdad es que no sabía todo eso, no tenía ni idea, pero sí, especulé en mi cabeza, pasó todo eso, no sé, ni idea, capaz que era peor, capaz que era mejor antes. La cuestión es que antes de irme a dormir ese día, imagínate, crisis de llanto, muy mal dormidos todos, le escribo, le respondo finalmente el mensaje al chabón, me hago el boludo, le digo como, la verdad, recién veo tu mensaje, perdón, si te parece, hablamos mañana. Dios, la perra, evidentemente, es la perra que me manda la foto, o sea, y le trato de marcar un poquito la cancha con amor, del estilo de como, bueno, sí, la encontramos, se llama Pipa, es nuestra perra, la verdad que nos trajo como muchas alegrías, estamos muy contentos con ella, ella está muy bien. El flaco dijo, también. Ella está muy bien, está muy contenta, digo, mañana si querés hablamos. No muy agresivo, pero le quise marcar un poquito la cancha como wow, o sea, no es que mañana me venís y me la pedís. Porque te vienes con wow. Wow, para que entienda ella porque está escuchando seguro. Y al día siguiente, el pibe me contesta, en el medio, perdón, cuatro y media de la mañana, llanto desesperado, al lado mío, es como, o sea, pensé yo salgo con alguien que sí llora, y que sí llora, y que tiene un vínculo con el drama bastante más cercano al mío. Y baila, produce dramas además. Baila muy bien eso, tranquilo. Es un productor de teatro. Sí, produce muy bien además. Y al día siguiente, el pibe me contesta, y acá viene como, si quieren, el desenlace de la historia, que él se tuvo, que la perra es entrerriana, que él la encontró en Paraná, la trajo para acá para hacer este laburo en este restaurante, la perdió, se tuvo que volver a Entre Ríos, que él ahora está en Entre Ríos, que no sabe cuándo volver. Yo ahí le digo, mirá, te soy sincero, maestro, todo bien, entiendo tu situación, tu aparición acá no fue una buena noticia, se está viviendo con bastante angustia de este lado. No, lo manejamos como, nos hablamos bien. Todo mensaje, no fue llamada. No, mensaje. Acá se está viviendo con bastante angustia tu aparición, porque la verdad es que la perra ya tiene un lugar en esta familia y es como muy difícil pensar ahora en que aparezca el dueño de la perra. y el pibe me dice quedate tranquilo, o sea, yo sé que no tengo ningún derecho a pedir nada. ¿Por qué cuánto la perdió hace un año? La perra se escapó en septiembre del año pasado. La perra se escapó, yo me tuve que ir, no me pude quedar a buscarla, está todo más que bien, lo que me alegra y me emociona es que la perra esté viva y esté con ella. Yo pensé que la había pisado un auto y se había muerto. La ciudad es muy complicada, pensé que había cruzado una calle y la habían pisado. La perra es medio escapista, es medio como salir corriendo. Y aparte, si viene de un lugar un poco más tranqui, probablemente Buenos Aires sea como abrumador. Y me dice quedate tranquilo, yo no te voy a pedir nada, me gustaría si alguna vez vuelvo a Buenos Aires, verla. Y nada más. Corte a eso, me pasa el teléfono, yo le paso el teléfono a mi novia, que es la sensible, ella habla por teléfono con él. Resultó ser el tipo más sensible, copado, buena onda del mundo. Ella lloró en la charla. Ella lloró muchísimo, él lloró muchísimo, los dos lloraron muchísimo, algo que conmigo no habría podido pasar. Está bueno que haya hablado con ella. Nos mandó fotos de la perra antes, nos mandó historia clínica de la perra de antes. Ahora le dice pipa, hizo una publicación en su Instagram diciendo apareció pipa. El chabón más adorable del mundo. ¿Cómo se llama antes? Casi que quiero pagarle el pasaje de Paraná. No lo quiero decir. No lo quiero decir. Se llama pipa. Ya está. ¿Vos tenés un segundo nombre? No, no, no. Yo también. A tal punto que quiero que el chabón venga a Buenos Aires porque lo quiero conocer. Quiero conocer al pibe ahora. No, yo también lo quiero conocer. Me dijo, se lo conté a todo el mundo acá, mis amigos están emocionados. O sea, todo el mundo acá en el barrio revolucionado en que apareció la perra. Todos muy felices y todos muy felices y aceptando que el hogar de pipa ahora es acá. Ay, ¿vos cómo te sentiste? Y yo tengo un... Se te fueron las enfermedades. Alivio. Claro. De un tamaño... No, al contrario. Ahí es cuando vienen las enfermedades. Es cuando... Es cuando aflojas. Bajás las defensas, aflojas y ahí es como... Es tremenda la historia. Qué lindo que te tocó eso. Tuve suerte. Tuve mucha suerte. Tuve suerte con la perra y tuve suerte con el ex dueño de la perra. Sí, sí, sí. O sea, tuve mucha suerte. Así que le mando un beso grande y gracias. Y la verdad que... A Juan. Y gracias. La verdad que qué bueno. Hay más mensajes, lo pueden hacer el... 11-68-61-104-3. Y la verdad que que la perra esté en un piso 11, en un ambiente y medio, en vez de estar en el campo, entre ríos, creo que está buenísimo. Está buenísimo. Creo que es lo que necesita. Estar entre cervezas. Ella eligió a tres. Estoy llorando. No puede ser. No, no. Qué lindo. No sé cómo termina, pero estoy llorando. No, termina bien. No me imagino la vida sin mi perro adoptado. Harry, tenencia compartida. Por favor. No, está bueno que... No, 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 no. Me destruye esta historia. No, tranquilo. Hola, chicos. Buen día. Buen día, Harry. Qué problema, ¿eh? Esa perra es tuya, salvo que pertenezca a un niño. No está mal. Eso también es un tema. Yo podría haberme dicho, mirá, mi hijo era extraño. No, y ahí cagaste. El niño mata a todos. Tiene razón. Tiene razón. Hola, perros. Solo porque esta historia está mostrando la faceta más tierna de Harry que conozco desde lo que le escucho, los empecé a escuchar en el 2019. Tal vez antes hubo algo y lo desconozco. Solo por eso Pipa se tiene que quedar con Harry. Porque nos mostró un Harry muy, muy tierno. Harry, la puta que te parió. Es la mañana, me estás haciendo moquear como loco. Y no paro de hacerle mimos a mi perro churro. Gracias por acompañarme todas las mañanas, muchachos. Buen nombre le pusiste al perro, ¿eh? Beso y abrazo, aguante pipa. Seguro te gustan las harinas, ¿no? Ay, Harry, estoy moqueando. Hermosa historia. Por favor, que Casari te le dé la vuelta para escribirlo. Final hermosamente feliz. Ay, Harry, por Dios, el dolor de pecho que tuve durante todo el relato. Te juro. Menos mal. Final feliz. Harry, la puta madre, cómo lloré con tu historia. Besitos. Y vos estás... Harry, voy a poner... Al ver la cara de pipa, se te parte más el corazón pensar que... No, no, tiene una cara de buena mirada. Es medio emo, es medio emo. Tiene cara como de... La mirada es. No, la mirada. Sí, sí, está delineadita. Puedo mostrar, puedo mostrar. Harry, querido, el otro día dijiste, que vengo teniendo una semana de mierda y era todo esto. Chabón, te pegamos alto abrazo. Avante pipa, avante usted. Le digo a Roberto, mire esta foto, mire esta foto, esta foto es terrible la que publicó Harry desde Nueva York. Esa foto fue en la veterinaria. Esa foto fue en la veterinaria. pero mire esta foto de Caro, y Harry puso extraño estas dos, Caro y Pipa. Este es muy difícil también eso. El chabón también lo vio eso. ¿Cuánto tiene? Tiene más o menos tres y medio, tres años y medio. Ah, sabes, claro, porque él también la encontró. Claro, es que es rescatada, o sea, es rescatada por él también de la calle. Porque es escapista de la perra. Es una perra callejera. No podés re-victimizarla. Es una perra de la calle. Ya está, está bien. Mirá, mirá esa foto. Ahí está. Mirá qué lindo relato. Pero se merece este pie, se merece conocerlo. Quiero conocerlo. Sí, es divino el pie. O sea, estamos hablando seguido, o sea, está todo bien. Para mí tenés que hacer un posteo con esa historia. Sí, 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 pasa que todavía no, no me sentía tan cómodo contándola, de hecho, no se la conté a nadie, hasta, hasta que no estuviera seguro de que estaba ok, ¿viste? ¿Cuándo se solucionó esto? Eh, anteayer. Con razón te enfermaste. No, o sea, no quería eso, hasta no estar seguro de que estaba todo ok, no quería, no quería contarlo, porque, no sé, ¿viste? Después ponés en movimiento un montón de emociones y después tenés que contar como, ah, no, pero al final, al final se fue entre Ríos. Amigos, bueno, bien, terminó bien, terminó bien, terminó bien. Gracias, gracias por la, por la escucha. Y además, habla muy bien de vos, que dijiste, sí, tiene un dueño, me voy a hacer cargo, lo voy a encontrar y eso. Automáticamente te llegó el mensaje. Alfombra, pero alfombra y arriba otra alfombra y arriba un piso de concreto. Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana, Ford Ready for More y esto está dedicado a Harry, Pipa, el dueño, ex dueño. Juancito. Juancito. Mirá, ahí está, fotos, fotos de la carna de Harry. Mirá lo que es. Como una laucha gigante, ¿no? Buen bigote. Parvudo. Buenos días. La vi pasar tan alta que era, la vi pasar tan alta que era, la vi pasar tan alta que era. Sus piernas cortaban las lenguas del sol. Sus piernas cortaban las lenguas del sol. Toda la vi pasar. Todo eso fue tan suficiente, Y sin pensar de enfrente me crucé Casi sin voz mostré los dientes Y del cambio el perfume llegó Noches de amor, suburbio y luna Sombras en sombras no se dejan ver Lejos del dueño de tus ojos, lejos Yo no te explico por qué estás con él Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar es aquí Aquí junto a mí Hoy caminabas en cámara lenta Cuando morrí esa rosa a tus pies Y me ignoraste en forma tan violenta Y si me viste fingiste no ver Porque hay un corazón que se parte Cuando te vas a ninguna parte Cuando vos sabes que tu lugar es aquel Junto a mí Porque hay un corazón que se parte Noches de amor, suburbio y luna Cuando te vas a ninguna parte Sombras en sombras no se dejan ver Porque hay un corazón que se parte Lejos del dueño de tus ojos, lejos Cuando te vas a ninguna parte Yo no te explico por qué estás con él Con Ford, iniciamos el día de la mejor manera Con una buena canción Ford, ready for more Esos amigos que saben cómo te pones Y te invitan igual Perros de la calle Lunes a viernes, 9 a 13 Urbana Play, 104.3 Bueno, buen día A 10 de la mañana vamos a la calle A ver qué está pasando En este momento hay corte En 9 de julio Está cerrada el tránsito Desde el obelisco hacia Constitución Empezó la marcha desde Plaza de Mayo También otra de las cosas que está pasando Es la línea Roca Estamos hablando de trenes Ramal Bosques Vía Temperley Con demoras por precaución de vías por obras El resto de la línea Roca y Belgrano Sur Están circulando de acuerdo al horario programado La línea Mitre por obras no arriba En las formaciones a la estación Retiro Ramal Tigre circula con servicio reducido Entre Tigre y Belgrano C Ramal Suárez circula con servicio reducido Entre José León Suárez y 3 de febrero La línea San Martín circula con demoras Por algunos temas técnicos Y Sarmiento con... Viene bien, digamos, el horario programado La línea de subte también con demoras por conflicto gremial 11-68-61-1043 Para salir en vivo 4-7-7-5-6-6-8-8 Urbana Play 104-3 Estamos en YouTube Arroba Urbana Play FM Con tus tarjetas ICBC no hace falta ser influencer para tener los mejores beneficios todo el año Disfruta como un casi influencer y ahorra en gastronomía, viajes, moda y mucho más Hacete cliente 100% online en icbc.com.ar Propuesta válida para cartera de consumo, otorgamiento, sujeto de evaluación crediticia y condiciones de contratación de ICBC Y más información en www.icbc.com.ar El accionista limita su responsabilidad al capital aportado Urbana Play anuncia Red Hot Chili Peppers En Argentina 24 y 26 de noviembre Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers En Argentina Urbana Play 104-3 Radio Oficial Según un importante estudio, oír a un meme Bueno, no importa Lo que decía es que en unos años nos vamos a acordar solo de lo más importante Es decir, no te vas a acordar si el cumple de tu ahijado cayó en fin de semana o no Pero nunca te vas a olvidar de cuando le regalaste la última consola de juegos La empezaste a probar, flasheaste y terminaste jugando hasta que cerró el local Vení a Alto Palermo y llévate ese momento que te vas a guardar toda tu vida Alto Palermo Mercado de Momentos Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104-3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Carestino Bebés Felices Presenta Cuentos en Pijamas En Teatro Astros Te invitamos a una experiencia única Narración de cuentos, música en vivo Y los personajes en pantalla gigante Por localidades agotadas, nueva función Sábado 10 de junio, 16 horas Teatro Astros Avenida Corrientes, 746 Con la participación de la banda Pequeño Pez Que le pone música a las historias de Flor Suárez Una experiencia de cuentos en música para compartir en familia ¿Dónde compro las entradas? Cuentosenpijamas.com O en la boletería del teatro Seguinos Arroba el libro de cuentos en pijamas Descubrí la experiencia Bimbo Artesano Esa que hace que cada receta sea inigualable Bimbo Artesano Más que pan, una experiencia Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa ¿Buscas un lugar para escapar del frío? Viaja a México o al Caribe Y llena tu memoria de recuerdos En un resort todo incluido Disfrutá hasta un 40% de descuento para tu familia Reserva hoy en Dreams Resorts & Spas Y obtené un regalo especial que recordarás para siempre Visita www.memoriasdreams.com O consulta tu agencia de viajes Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Con el plan de pago de deuda previsional Ahora es más fácil jubilarte El trámite es simple, gratuito Y no necesitas intermediarios Conocé más en www.anses.gov.ar ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música O tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Dab Men Care Con un cuarto de cromo amectante Que cuida tu piel Dab Men Care 72 horas de protección Sin irritación Prúbalo Somos G-Wall Empresa líder en la construcción Y mantenimiento de jardines verticales Terrazas verdes Y paisajismo Nos enfocamos en prácticas sustentables Para mejorar la calidad de los espacios que intervenimos Ofrecemos servicios personalizados Y cumplimos con los más altos estándares de calidad Para garantizar la satisfacción total de nuestros clientes Conocé más en www.gwall.com.ar Si necesitas registrar tus datos biométricos Hacelo sin ir a una agencia Desde la app Mioafip Solo tenés que escanear tu DNI Y realizar el reconocimiento facial Afip Primero la gente Argentina Presidencia Jardín de Genios Te invita a descubrir Aprendemos con Nick Junior Un libro de actividades Para estimular el aprendizaje de los más chicos Y despertar su imaginación Trazos, números, juegos de lógica y observación Y mucho más Este mes un nuevo libro Con un útil escolar de regalo Ya está en todos los kioscos En minutos llega Primer trago Heineken Llámanos Jugá Divertite Y llévate mucha cerveza Para disfrutar del sabor inconfundible De la pura malta Heineken Pura malta 100% ingredientes naturales Beber con moderación Y prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste No manejes Cada vez somos más Los que queremos cambiar la manera en la que comemos Por eso las nuevas sopas NOR Están hechas con vegetales deshidratados Semillas Y sin conservantes Una combinación única Para que disfrutes de una sopa deliciosa Proba las nuevas recetas de las sopas NOR Y encontrate con lo bueno de tomar sopa NOR Come lo bueno Sopa NOR Quick Sopa de vegetales deshidratada instantánea Sopa de vegetales con municiones NOR Sopa de vegetales con fideos Municiones y semillas de amaranto deshidratada Sopa crema de vegetales deshidratada Michelob Ultra es una cerveza liviana Con tan solo 91 calorías ¿Y cuántas son 91 calorías? Bueno Es casi la mitad de las calorías Que trae una Quilmes, Quilmes, Quilmes Gol Gol de Quilmes Campeón para todos señores Que gola O que una Corona británica Escándalo en la corona Tras la subasta de la corona del rey Jorge Y la corona de la reina Victoria Bueno Casi la mitad de calorías Que todas las demás cervezas Michelob Ultra Una cerveza ultra liviana Ideal para pasarla bien Sin dejar de cuidarte Michelob Ultra Más disfrute Menos calorías Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play Urbana Play Urbana Play Urbana Play Fm punto com Somos la radio que ves Bueno amigos y amigas A ver Acá estamos Recuperándonos 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 Sí Recuperándonos Gracias a todos por los mensajes ¿Los mensajes salieron? Suki No los escuché Pues salí Poné todos los mensajes Igual te voy a decir una cosa Sí Pocimos muchos 4775 6688 Es la línea en vivo para llamar Porque van a pasar cosas hoy Queremos hablar con ustedes Pero todavía no les explicamos por qué No Exacto Porque por ahí alguno entenderás Que si alguno tiene una historia con su perro O algo parecido que le haya pasado Pero no Pero no En realidad esto tiene que ver con otra cosa Yo En realidad cuando era chiquita le tenía mucho miedo a los perros Nivel que A mí el de ir caminando por la calle y que haya un perro suelto Me acuerdo que me ponía mal ¿Ah sí? Sí, sí Me ponía mal De hecho mamá me enseñó como una frase Que sanroque, sanroque Que este perro no me toque Ni me mire ni me toque Claro Bueno yo decía no me toque nada más No sé por qué Que me mire no me molesta tanto Que mire no joda Que mire si quiera Pero me parecía como Y esto me acuerdo que lo pensé muy de chica ¿Te pasa con cualquier perro o perros chiquitos? No No, con cualquier perro Sí, con perros grandes más Pero Obvio Con chicos también Donde me parecía medio egoísta Aquellos que paseaban al perro libremente Sin Sin la correa ¿Viste? Como Claudio por ejemplo Yo también Que lo hace, me contó Sí O bueno Bebe Pero Claro porque el tipo te puede decir Mi perro no muerde Pero vos no lo sabés Y además no sabés lo mal que la puedo pasar yo Solamente por imaginarme que está suelto Y que me puedo atacar En cambio si por ejemplo vos lo tenés Y la verdad que yo tengo otra tranquilidad Uno no está solo Igual no es lo mismo la mascota de Harry Que en la calle está bien Que se yo Pero hay gente que tiene No sé Un dog argentino Un dog hermano Lo tienen suelto relajado Y no flaco Lo tienes suelto ahí No flaco Y el perro se te hace Y ya lo demás Tranquilo no muerde No claro no muerde No sé si es tu problema A mí tenéslo con vos Es una cosa así enorme No sé qué Distinto a uno que le vole Puedes pegar una patada Y eso es un problema Y el perro te va a morder Es que onda Claro pero de verdad Los perros grandes No y cuando vas con chicos Es como un caballo Y decís hermano Tenés que tenerlo agarrado Y justo A menos que sea un labrado A veces los cachorros También muerden jugando Que muerden sin fuerza Pero te puede dar Un miedo terrible Porque te tiran un trascón Está bien pero vos tenés Que tenerlo agarrado Pero de última Si es un perrito chico Lo que te digo Porque te lo suelto Pero si tenés un perro grande No lo muerde No sé flaco Pero el problema es tuyo Andá al campito Bueno entonces Me acuerdo que me daba Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Es más cuando Me trepaban algunos Me acuerdo que Entraba medio en crisis Después lo que me pasó Que me terminó salvando Yo no era No había tenido Mascotas de chica Y justo mis primos Se fueron de vacaciones Mis primos tenían un perro Y dijeron No no se lo quieren cuidar Porque nos vamos de vacaciones Y mis viejos dijeron que sí Entonces ahí yo Como empecé a tener relación Con esa perra Con Dona Y ahí es como Destrabé Viste Destrabé algo Y entonces cuando se fue esa perra Mis viejos Quisieron incorporar una Dona tuvo una hija Y bueno Y nosotros nos quedamos con India Y ahí como Al tener una perra en casa Y tener un vínculo tremendo con India Ya como destrabás Los miedos de los demás Así que ahí lo superé Para mí el tema niños y animales Es como Está bueno que Que los niños tengan en contacto Con animales A mí me habría gustado Tener más contacto Con animales de chicos Para mí clave Mi abuela tenía ocho perros Ocho perros Había uno bárbaro Que se llamaba Lobo Que era un perro marrón más bueno Y un día Lobo se murió Y mi vieja trajo otro perro Y le puso también Lobo ¿Al día siguiente? No Quizá tu mamá Mi abuela Mi abuela Mi abuela Tu abuela no estaba tan preparada Para manejar el duelo ¿No? Como listo Hay otro Se llama igual Tomás Se llama Lobo Pero este lobo No era el lobo marrón ese Que era bárbaro Que era buenazo Trajo uno que era negro El lobo negro ¿Está discriminando? Malo perro No, no, no Era malo Era malo ese perro Y me acuerdo que una vez Mi primo me dijo Si el lobo intenta algún día morderte ¿Cómo qué? ¿Puedo intentarlo? Sí Y me dice Vos amagá como que vas a hacer Levanta la mano Como que le vas a pegar No le pegás Hacés el amague Y me acuerdo con una rama Me acuerdo que un día Estaba en el patio de mi abuela Un día estoy en el patio de mi abuela Y se abre la puerta De la tranquera Y el lobo Aparece desde allá Y me ve Y yo lo veo Nos cruzamos miradas Y el chabón vino a 700 kilómetros Por hora hacia mí ¿Viste cuando ves pasar tu vida En un segundo? Dije listo Y el chabón drogado Con el olor a miedo que sentía ¿Entendés? Era como dame más de Este olor a miedo Y yo recordé Tipo apareciera voz de mi primo Por acá arriba diciendo Si algún día el lobo Intenta morderte Agarra una rama Y haz que le pegas Y acordé Mira así ¿Viste cuando ves la rama Brillando alrededor? Ahí como dice Sable láser Fue como en un segundo Y el chabón hizo Se dio un megavuelto Y mi abuela me dijo Si no hace nada Abuela Venía a comerme No lo viste No fue horrendo No fue horrendo Chicos Pobre caperucita Hay perros y perros Sí Tuve mucho miedo ese día Pero soy muy perrera Van a pasar cosas Este día ¿Qué hacemos con los viajes Y el perro? No yo sé Para mí Se lo dejo a mi familia Yo depende O sea Nos fuimos al sur Y la llevamos Viajó en avión Pero el estrés Ese no te lo robo Es muchísimo Llevarla de vacaciones Fue muy feliz en el sur En la playa Corriendo con otros perros Fue muy feliz Bueno Muy feliz El resultado es bárbaro Ella eligió ir ¿Sabes que tu pareja Ya no podría estar Sin la perra, no? No, ya lo sé Por eso es que no Se lo pude decir Está bueno para mí Tener una persona de confianza Viste, como hay No sé si esos campitos O lugares donde las pasan bien Que te da la sensación Que lo mandas como un campamento O de casa Y si no, para mí La mejor opción de todas Es alguien que venga a tu casa ¿Entendés? Que te venga Te cuide tu casa Y además cuide tu perro A mí me gusta que se acostumbre A otros lugares O sea, se queda cojente Sí, no pasa nada Harry fue a cuidar A lo de una amiga ¿Te volás? Sí, de hecho Se llama parecida a la mía Sí Harry fue a Tita Tita, claro Ah, la perra De mi amiga Nati Ya se murió Tuvo mucho tiempo Una labradora hermosa Y Harry fue a cuidarle la casa Dormí ahí y todo Porque Harry vivía con los padres Y era como Che, ¿querés vivir? Claro Sí, es como Dos semanas En vacaciones Como esas aplicaciones Que la gente se ve De viaje por Europa Cuidando mascotas Eso es buenísimo Está buenísimo Hay gente que tiene que irse de viaje Esto justamente Creo que funcionan más en Europa Que en otros lugares No sé, habría que ver La verdad que no conozco Pero son aplicaciones Que vos podés anotarte Para cuidar mascotas Y si, no sé Ponele el Andy de Varsovia Se tiene que ir de vacaciones Y necesita dejar a sus gatos En la casa Yo voy a la casa Vos vas de vacaciones allá Se los cuidás Y mientras tanto Tenés alojamiento gratis Se me escaparon los gatos Y andé a explicarle En polaco Que los gatos no están No, no, no ¿Vos tenés gato? Yo tuve dos gatos Y ahora no Se murieron los dos ¿Y te gustaría tener una mascota? Eran dos hermanos Oh Eran blanquitos Se querían mucho ¿Y qué pasó? El primer día Yo tenía un colchón Así, en vertical Digo, ¿dónde están? Me dan dos cositas así Y estaban ahí Los dos colgados Con el dedo arriba del colchón Y se murieron los dos ¿Juntos? Los dos La verdad Nunca más Voy a hacer una denuncia Los compré una veterinaria Que estaba un día Que fui a Nunca conté Donde salieron Lo voy a contar Porque no estoy orgulloso De eso Pero en realidad No pasa nada Fui a un supermercado Y había una veterinaria Y estaban estos dos De ahí Dije, dámelos ¿Viste parte? Estaban ahí Fuimos a jugar con los gatitos Estaban ahí No, dámelos Son dos Dos hermanos Dámelos dos En mi vida había tenido gato Nada Claro, no estaba en el supermercado Pero era como un centro De un supermercado grande Pero no sabía que eran Cuál yo no recomiendo Pero no sé Estaban ahí Una vez que los ves Decís Ya está, me los llevo Entonces me llevé Los dos gatitos Ahí aparecieron No sé No tengo idea Estaban ahí anoche Nunca había tenido Pero no había nada Que duermen ahí Y los dos tenían un problema En el riñón No Y sí El hijo de puta De la veterinaria No me gusta Por eso te digo No va, no va eso Pero bueno Ya los tenía Él sabía y no te avisó No sé Pero no da Comprarte dos Supuestamente de raza Yo no sabía nada Ni de raza Ni de nada Vivo el blanquito ahí Y dije Me los llevo dos blanquitos Como yo No, y aparte El gesto lindo Es que eran hermanos Y no los separaste Era hermano Me llevo los dos No sé Nunca había tenido gato No tenía nada No idea ¿Cuánto tiempo? Nunca lo contesta Y entonces al toque Empezaron los problemas Voy y ya tenía un problema De reunión Y ya los tenía Entonces Me la pasé cuidándolo Yendo al ¿Cómo se llama? Al nefrólogo De veterinario Que era una mina especial Divina La mina Yo me iba a caballito Porque ahí Lacía una ecografía El gato ¿Viste? Cuando decís No está bien eso Porque Nada Vos con los dos Tenías un vínculo muy especial No, con los dos Lo que pasa es que Uno murió Bastante joven Que cuando murió Me avisaron En la puerta de radio Y Zuka me vio ¿Te acordás Zuka? Sí, sí Olvidamos de un viaje Y Zuka me vio Vio todo Zuka Me acuerdo La cara de Zuka En la calle Me acuerdo La cara de Zuka Nada más No me acuerdo Ni quién vino Me acuerdo La cara de Zuka Te juro Lo otro olvidé Y bueno Te aviso que tenemos Una community manager Al borde Al borde del colapso Al borde del colapso Y el otro duró más Me gustó Me acompañó mucho Me separé Me quedé con el gato Es esto La famosa anécdota ¿Cuál? ¿Cuál? Del ojo No, este fue otra Fue un gato que tenía otra ex Ah, ¿en serio? Ah, pensé que era ese No, no Ese es Doménico Un gato que tenía jazmín Me matás Y que un día Yo tampoco sabía nada de gatos Había tenido ese Nada más que era de jazmín Y que un día estaba triste Y el gato se dio vuelta Y me dijo Alguien te vinió el ojo Me vinió el ojo Me vinió el ojo pero de verdad No, no, no Para mí tampoco Me vinió el ojo como diciendo Tranquilo, va a estar todo bien Te re Te cura Creo que era la época De mi amigo Que era inmobiliaria Que los perros te acompañan De una manera No, bueno, pará Pero después fue desgarrador El gato estaba ahí enfermo Duró un montón lo que pudo Vino flor Flor estuvo con el gato Estuvimos ahí Bueno, un día hubo que ¿Y no te ganas de tener una mascota? ¿Ahora? Es un gran momento Rey, crecen juntos Coco Coco era el centro de mi vida Pero un día Hiciste para Harry Y para May ¿Qué? No, si no te gustaría Tener una mascota Ahora para León Y Elena Lo pensé Pero pienso Pienso eso Pienso los viajes Todo aquí Tengo que resolver eso Me encanta Pero claro Los viajes son los pibes ¿No el perro? Claro O sea, el mes Cuando te vas a viajar ¿Qué haces con los pibes? Los pibes Pero el perro se puede quedar ¿Cuánto te vas de viaje? ¿Este día? ¿Con alguien se queda? Andrés Me voy a vivir a tu casa Una semana Y te lo cuido No tengo problema ¿El año? Siempre está Solillera Servicio La cantidad de whisky que tenés O sea, voy a tu casa Te lo sabré Ningún problema Bueno, lo vemos Dale Bien Tiene 15 años por adelante Para crecer Por lo menos Te vamos a tener una foto de Cusco Si tiene buena vida Tenemos que hacer una venta Pero no te entiendes Los favores Sí El premio es muy grande Es muy grande Los premios El intercambio ¿Te acuerdas que habíamos hecho? ¿Pero con todos o con uno? Intentemos Vamos a hacerlo con uno Con uno hacemos ese Que elija qué Y vamos quedando Bueno Bien Vamos a hacer este A las 12 En punto Vamos a hacer esto Vamos a habilitar Ah, pero no tengo todo Solo tengo lo de El 47756688 No, me diste Me falta el weekend Sí Y van a tener la posibilidad De 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 Tener entradas Para Para Perdón, entradas ¿Dijiste? Sí Sí Entradas Dos entradas Se va a ganar la persona Esta Y puede elegir entre El primero va a elegir Y después le van a quedar dos opciones El segundo va a elegir entre las dos opciones Y el tercero O la tercera Se va a quedar con la tercera opción ¿Ok? Sí Entonces así Las reglas son claras Clarísimo 12 del mediodía entonces Tenemos entradas para escuchar bien Porque todo está agotado esto Red Hot Chili Peppers Sí En Argentina 24-26 de noviembre En Estadio River Play La gira mundial Presentando los últimos dos Tenemos dos Un par de entradas Un par de entradas Ahora te voy a decir Que tenés que hacer Ah Pero también tenemos entradas Para Danny Ocean Fanático Esa Vamos todavía Sofía María Es fanática de Danny Ocean Vas con Sofía 20 de septiembre 20 de septiembre Pero también tenemos Un par de entradas Entradas para The Weeknd En Argentina Agotado After Hours Still Down Global Stadium Tour 18-19 de octubre Estadio River Play También agotado Esto va a ser una bomba Todo show de Urbana Play Bombas Todo está agotado Un par de entradas Para cada uno ¿Qué tenés que hacer? Al primero por lo menos Que elija Las entradas no son para vos Vos tenés que llamar Y vamos a llamar A la persona que quiere ir Que vos sabés que es fanática De Danny Ocean O Red Hot Chili Peppers O The Weeknd Sí Y esa persona Te va a tener que dar algo A cambio a vos No a nosotros Algo que siempre quisiste La verdad es que siempre Quise ese gorrito tuyo Que es tan especial Porque te lo regaló Tu papá a los cuatro años Que a mí me encanta Y nunca me lo quisiste Ni prestar Bueno Yo te propongo Dos entradas Para Red Hot Chili Peppers Y si no Quédate con el gorro Puede ser un favor Mirá ¿Sabés que viste que ahora viene Un fin de semana largo? ¿Me prestás el auto? ¿Quieres ir a la costa? No No ¿Por el fin de semana largo? Para The Weeknd Viste que es una casa en la costa Me encantaría ir a tu casa ¿Viste que irás a vivir a mí la casa? Sí Escuchame Red Hot Chili Peppers Completamente agotado Danny Ocean Todavía no tengo la información The Weeknd Que hay entradas todavía Para The Weeknd Y para Danny Ocean Pocas Pero quedan Se va a terminar agotando Seguramente para octubre Pero todavía quedan pocas entradas Lo que pasa es que cuando falte poco La gente va a decir No, no, no Me lo quiero perder Y ahí se agotan Pero yo la quiero comprar, ¿eh? Tenés entradas Yo te las compro Esto se comprala Es lo que más te dicen, ¿no? Yo las compro Perfecto Pasale el teléfono de All Access Y listo ¿Tenés ahí donde tocan? Red Hot Chili Peppers En River Sí The Weeknd en River Danny Ocean En Luna Park Daniel Ocean Luna Park Perfecto Vale intercambio de favores Tipo Me tenés que cuidar a los pibes Este fin de semana Porque salgo Vale Nos tiene que gustar el caso Vale, me tenés que hacer los resúmenes De todos los apuntes de la facultad Muchísimo Muchísimo Te voy a decir Tenemos una estrategia Que es Por si se te ocurre Decir Che, la llamo a Sofía Le digo Che, te voy a decir al aire esto O decime tal cosa Si te llamo no sé qué Tenemos una estrategia Que resuelve eso Así que no lo hagan Sé que no lo hacen en general Pero puede pasar Sí No lo hagan Porque tenemos una estrategia Para detectar eso Así que Todo Todo Sos hermano Hermana Tiene cama cucheta Y te tocó la de arriba Y le decís Bueno Quiero la de abajo Pero Mirá esa entrada que tengo Para ver Red Hot Chili Peppers Y yo te cambio ¿A qué número Belina? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Al mediodía ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Con tus Ford Transit llegas hasta donde lo imagines. Financiás tu Transit van y minibus, hasta el 60% en 24 cuotas con fijas. Hacía realidad tus proyectos. Urbana Play anuncia Red Hot Chili Peppers En Argentina 24 y 26 de noviembre Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers En Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Aquí Les Warriors con un stream muy, muy especial Conocimos a Crimi El criminal es una bestia jugando La rompe todo Es un viejo Mirá Gamer La nueva serie original de Flow Disfrutala desde donde estés Y en cualquier dispositivo Encontrala solo en Flow Despegar Juntos despegar Vivir viajando Despegar Vivir viajando ¿Sabías que con un caldo Nord Podés convertir cualquier receta Con legumbres, semillas o vegetales En platos deliciosos? Animate a sumar nuevos ingredientes con Nord Y convertite en un activista de la mesa Nord, come lo bueno Caldo de verduras deshidratado Caldo de verduras con sabor a gallina deshidratado Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Unite al equipo de la Policía de la Ciudad Preparate con la última tecnología y rutinas de alto rendimiento Recibí la mejor formación Inscribite en policiadelacidad.gov.ar Barra trabajo Brazos abiertos a las oportunidades Buenos Aires Ciudad ¿Vas a viajar? Necesitas PAX Ingresá a paxassistance.com Y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible Viajá en paz, viajá con PAX La mejor calidad y servicio en Toldos La encontrás en toldosya.com Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba Solicita tu presupuesto y financiación para disfrutar más de tu casa o comercio Contáctanos en nuestras redes como toldosya O en nuestra web toldosya.com Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Llegar significa alcanzar Es poder proyectar un futuro Cumplir un sueño Logramos un nuevo objetivo Entregar la vivienda a 100.000 Y seguimos construyendo Más información en argentina.gov.ar Barra Habitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat Argentina Presidencia Rompe con las estructuras Destapa una Miller Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21 It's Music Time By Miller Una hora de los temas del momento Y dejate llevar por los sonidos que más te gustan Es nuestro momento It's Miller Time Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Melisam Fire Group Instalaciones contra incendios Matafuegos Mantenimiento integral Y obras llave en mano La solución Es Melisam Más información en melisam.com Prova Axe con fragancias de máxima duración Y olé increíble todo el día Axe Así de crujientes y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Axe con fragancias de máxima duración del comercial anterior Vamos de nuevo Hora increíble todo el día El Efecto Axe Hoy compré cebada gauchada La cociné mientras cantaba A cereje Y es solidaria Cada paquete que llevas Le da cebada a muchos más Genialidad Cebada gauchada Un producto de cervecería y maltería Quilmes Urbana Play Club Música y deportes para activar el fin de semana Sofí Martínez Todos los sábados De 8 a 10 Urbana Play Club Un contenido de Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Llegó a la Argentina la nueva vitamina C de Cebion CCC De Cebion De Cebion Para cuidarte CCC Cuando manejas CCC En el gimnasio CCC En la oficina CCC Probá el nuevo Cebion Vitamina C en prácticas Y riquísimas pastillas masticables Para fortalecer tus defensas Desde la primera pastilla Tómala en cualquier lugar Y a cualquier hora Disponible en tu farmacia Y kiosco más cercano Cebion 500 miligramos Tabletas masticables naranjas Suplemento dietario dietético Base de vitamina C Sabor naranja Tabletas masticables RNPA 028000 019991 Usas el secador de pelo Cuando la ropa no se seca Pasa todo por el coinor Y listo El coinor es el coinor Obreoso el chiquitín Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Por favor Mantenla que la espera Entre ellas la tendremos Y queremos decir lo siguiente Gracias Maquiato Por acompañarnos Con sus cápsulas de café expresso En todas sus variedades Suaves, intensos, descafeinados Maquiato es café expresso Tostado 100% natural En cápsulas Grano o molido Para que lo tomes solo Con leche o como a vos te guste Ingresa al código PERROSCAFE En www.maquiato.com.ar Para acceder A un beneficio exclusivo No te lo pierdas Son bárbaros haciéndolo Viste y sobre todo Mientras me hacen cojillas Ese creo que es la virtud Empezó como una caricia En el cuello Y después dije La voy a molestar ahora Fue el dedo de la axila Es mi especialidad Es mi especialidad Me encanta hacer eso Es como hacerlo con pruebas Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día para todos Los que recién se levantan 10 y 35 Bueno Recibimos de vuelta Al señor Matías Cadaveira 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 ¿Cómo le va Mati? ¿Bien? Muy bien ¿Ustedes? Bien Lo habíamos conocido El otro día Habíamos hablado de Adictos al Drama Pero era muy tarde Ya era la una Menos y pico Y dijimos No hablemos de lo que es La especialidad de él Ese día Porque quedaba poco tiempo Hoy tenemos más tiempo Por eso lo invitamos temprano Es psicólogo de la UBA Especialista En autismo Y neodiversidad Comunicador Docente Colaborador de filo Y autor de Planeta De libros Y acá está con nosotros Y además tiene una historia Que me había olvidado Que era Interesante Importante Alentadora Inspiradora Todo eso Por ahí voy Estaba tratando de definirla Y con unas horas No me alcanzó Bueno, buen día Buen día Mati ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien Bueno, ¿cómo es que te hiciste Especialista en autismo? Bueno, fue a partir de Ver una película Cuando era Relativamente chico Y había algo como Enigmático Que me interesaba En relación a ¿Qué está pasando? Ahora me acuerdo Es lo que contaste La vez pasada Sí, contalo de vuelta Pero ahora me acordé todo Como Bueno, la película Básicamente era una niña Con autismo Que es poco Conocido Porque no existen Las mujeres con autismo Sino que cada vez Hay como mucha más Visibilización De que había Sesgo de género Pensando que el autismo Solamente Afectaba A los hombres ¿En serio? No sabía Sí, mayoritariamente Se creía eso ¿Y cuando una mujer Tenía síntomas de autismo? Se creía que Si tenías una hija mujer Y desarrollaba autismo Tenía autismo Y iba a ser como Mucho más comprometido Sus áreas del desarrollo Y sin embargo Todo eso ya se sabe Que es mito O sea, es lo mismo En un hombre Y en una mujer No, se expresa distinto Pero afecta a las mujeres Yo me acuerdo Que una vez leí en un podcast Decime si Escuché en un podcast Como que las mujeres Están acostumbradas A disimular Algunas cosas De mejor manera Entonces es más difícil De detectar Decís las mujeres O las mujeres con autismo Claro Puede ser más general A disimular cosas Sí, se llama Masking O camuflaje Y tiene que ver Con el enmascaramiento social Neurofisiológicamente Hay explicaciones Cerebrales No quiero entrar En partes médicas Pero que a las mujeres Les resultaría Mucho más fácil La parte socioemocional Y es por eso que Vos sabés Cómo actuar En determinados contextos Y algunos comportamientos Como por ejemplo Una estereotipia Muchas personas con autismo Regulan la ansiedad Con comportamientos repetitivos Por ejemplo Desde el típico Alinear objetos Hasta un aleteo Sí O algún comportamiento repetitivo Que vos digas Me ordena Y me regula Muchas mujeres Disimulan O enmascaran Comportamientos autistas Para ir al trabajo En tu pareja O sea Literalmente Muchas mujeres Lo que dicen es Ya no sé quién soy Porque es como que Termino actuando O haciendo personajes Te puedo hacer una pregunta antes Previa Un poco antes a todo eso Porque es todo súper interesante Pero siento como que se abren Un montón de ventanas ¿Qué es el autismo? Claro Porque últimamente Desde que se habla más O tiene más visibilidad Del autismo Primero Empezamos a cuestionarnos Que si se le dice Enfermedad O condición O situación O cómo se le dice O personas con autismo O autistas O cuál es la forma Correcta Y después Hay una gama Tan pero tan amplia Que yo me voy enterando De gente que me dicen Como ¿Sabés qué tal? Tienes el espectro autista No sé qué Y son personas Totalmente funcionales Y en la época En la que consumía Fomos ficción de chicos Un autista Era una persona Que estaba abajo de la mesa En posición fetal Haciendo tipo Más diagnosticado ¿Qué es el espectro autista? 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 Y antes no Cuando éramos chicos No estaba O estaba Y no se hablaba Claro Pero los casos Son totalmente distintos Entonces ¿Qué es el espectro autista? Bueno Cuando hablamos de autismo Hablamos de espectro autista Si bien la palabra espectro Es una media fantasma Ahí Está bueno esto De la visión del arco iris Como que el autismo Afecta a todas las personas De forma distinta Médicamente Es un trastorno Del neurodesarrollo Trastorno Ya palabra nefasta Que ya los padres Escuchan trastorno Y es como palazo en la nuca Pero tiene que ver Con alteraciones En el desarrollo Y el neurodesarrollo Es el cerebro en crecimiento O sea que vos tenés Autismo desde que no existe Y empezás a manifestar Determinada sintomatología Por lo general A partir de los 18 meses de vida Muchas personas O muchos bebés Muchos padres Observan Que sus bebés Tienen un desarrollo Neurotípico O típico Y que de repente A los 18 meses Pierden algunos Signos Algunas pautas madurativas Como decía Algunas palabritas Y dejó de decirlas Señalaba y ya no señala Perdió la sonrisa social No hace contacto ocular O no responde al nombre Son algunas de las características Que uno observa En bebidas O sea cosas que tuvo Y perdió O sea que nunca lo tuvo En algunos Eso se llama Algunos médicos Lo llamaban Autismo regresivo Está mal Hoy en día Ya no se dice más así Pero si hablamos de Personas que tienen Un desarrollo neurotípico Y pierden algunas habilidades Y otros que directamente Desde muy chiquititos Los padres observan Que les cuesta regular el sueño Pero qué es lo que tienen Perdón Es una boluda Pero que necesito entender esto Pero qué es lo que tienen en común Todas las personas con autismo Que hace que una persona Que no conecta absolutamente con nada Y otra que es totalmente funcional En la sociedad Y labure y hace sus cosas Los dos sean del espectro autista Aspectos ligados a la comunicación social Y el lenguaje Por ejemplo Vos o yo Podríamos tener autismo Y vos decís Bueno pero tenemos lenguaje Estamos comunicándonos Pero el aspecto En personas con síndrome de Asperger O con autismo Y bajos niveles de apoyos Sí O bajos niveles de ayudas Tienen que ver con la parte pragmática No entender chistes Ser más bien literales El uso social del lenguaje O este lenguaje más simbólico Que vos quizás te reís Porque se están riendo todos Y sabés que te tenés que reír Pero tal vez el chiste No lo entendiste Ese sería un autista Hablante Con un lenguaje exquisito Buena comprensión Y después tenés los autistas no hablantes O sea el trastorno O el La complicación O el desafío del lenguaje Y la comunicación Está en dos aspectos Totalmente distintos Y en la parte social Las dificultades de habilidades sociales Que siempre se creyó Que al autista no le gustaba O no quería interactuar Y sin embargo Le faltaban herramientas para Entonces gracias a los autistas hablantes Y a muchas personas Con síndrome de Asperger Vos te das cuenta Qué tipo de dificultad hay Y en qué grado Los bebés de Todo el primer año Tienen una visita de pediatra Una vez por mes El primer año Justamente va chequeando Los desarrollos Las cosas Deberían Deberían Bueno deberían Deberían porque justamente Serían las personas Porque cuanto antes mejor Pero los pediatras Están capacitados Mirá Entonces te van diciendo Ya va a hablar Dejalo Claro porque también Paralelamente cada chico Tiene su ritmo No todos son exactamente iguales Que llegan A los mismos objetivos Pero si hay pautas Que Un especialista Te va diciendo Muchas veces Las propias madres O los padres Pero las madres Algo especial Creo yo Vos corregime Estamos para aprender acá Detectan antes mismo Que el pediatra Cosas Cosas que les suena Intuitivo Intuitivo Y sobre todo Si tuviste un hijo antes O tenés algún hijo De la misma edad En la familia Hay una encuesta Que se hizo A 800 familias En Argentina Que muestra Que el 85% De las familias Tenían razón En relación A las preocupaciones Del desarrollo De sus hijos Y que ese 85% Había sido desorientado Por los profesionales O por sus propios familiares Que le decían Quédate tranqui Que ya va a andar todo bien Estos muy ansiosas Bajan un cambio Y el problema es que Si cuanto antes Abordes un diagnóstico Mucho más posibilidades De salir adelante Tiene, ¿no el chico? El diagnóstico temprano Mejora el pronóstico Y está comprobado Que cuanto más Recibiste atención Tempranamente Menos desafíos O al menos Disminuirías Estas dificultades Ahora Perdón Pero las dificultades En algún momento Si vos sos diagnosticado Con autismo ¿Eso en algún momento Puede desaparecer? ¿O es algo que te va a acompañar siempre? Las dificultades ¿O el diagnóstico? Las dos cosas El diagnóstico no Porque es una condición de vida Que acompaña a la persona Desde su nacimiento Hasta su muerte Digamos Una persona es autista O políticamente correcto Podría llamar Persona con autismo Pero muchos autistas adultos Te dicen No seas hipócrita Porque que me pongas El persona con adelante No significa que me asegures Que tenga los mismos derechos Que vos Claro Dame los derechos Más allá de cómo me nomes Claro Y con respecto A la educación Y el aprendizaje En colegios Con otros chicos Que no lo tienen ¿Está bien? Digo ¿Cuál es la forma correcta De que vayan al colegio? Resolución 311 Consejo Federal de Educación Todas las familias Tienen derecho A elegir el colegio Que quieren para sus hijos Ok Por lo tanto Si hay una persona Con autismo O hay más de un millón De personas autistas En la Argentina Uno considera Que tienen que ir A la escuela común Si esa es la escuela Digamos Propicia para ellos ¿No? Sin descartar O sin menospreciar A la escuela especial O a los centros terapéuticos El derecho a la educación Amerita que los chicos Vayan a la escuela común ¿Con un integrador? Algunos No todos A veces los integradores La mala lectura Del maestro integrador O el maestro de apoyo Es que el colegio Después si el maestro integrador Se enferma De repente No te dice Bueno Tu hijo no puede venir Si no viene el integrador Y el maestro de apoyo Es un recurso para la escuela No es un maestro sombra Para que la maestra Se quede tranquila Mientras que el alumno Se escapa O se mueve O aprende distinto Y otra de las conductas Que tiene que ver con el autismo Es las conductas Y los intereses Conductas que tal vez No entendemos tanto Intereses más bien restringidos O no sé Hay personas autistas Que son Grandes fans De determinadas cosas Y pueden ser muy especialistas En algún tema en particular ¿Vos sabés que hay una chica? Ahora no me estoy acordando el nombre Pero se hizo muy viral En el último tiempo Sunny Sí Sí, música Sí, sí Que ella Como súper clara Explicando Cómo vive ella El autismo Y contaba Y contaba que fue al recital Está bueno no quedarse afuera De experiencias así Y sabés que Yo estuve ahora en Qatar Y hay algunos estadios Que empiezan a tener Creo que River también Bueno River acá en Argentina Pero acá desde hasta La construcción de estadios Tienen como una sala Para chicos también Con autismo O distintos Que les permiten disfrutar Del espectáculo A su manera Tiene un nombre Y hay shows acá No solo River De Colón Hay varios días Que son versiones Para chicos No sé cómo Si es autismo U otra cosa Pero Personas con discapacidad Exacto Eso tiene que ver Vieron que hablamos De las conductas Y eso tiene que ver Con los aspectos sensoriales El 86% De las personas autistas Tienen un perfil sensorial Diferente O alteraciones En las cuestiones Más sensoriales Ya sea hipersensibilidad auditiva Hipersensibilidad tactil Y no tolerar los abrazos O tener que tener Como controlado No te me acerques mucho Eso influye mucho Hasta en la sexualidad también Fotosensibilidad O fotoreactividad Y lo más preocupante Para muchas familias Es la selectividad En la comida Chicos que de repente Comen dos cosas Y le cambiaste la marca Y ya no lo comen Ya está Eso es tremendo Eso es terrible Matías Cadaveira Estamos charlando con él Especialista en psicólogo Especialista en autismo Y en otro desarrollo La neurodiversidad ¿Qué sería? A ver No hay un cerebro único Hablamos de espectro Y hablamos de distintas formas De estar en el mundo Y distintas formas de aprender Las personas con discapacidad O con alguna condición O trastorno Serían neurodivergentes Ok Las personas que no tienen Un desarrollo Distinto Serían neurotípicas O normotípicas O mal llamadas normales Las personas neurotípicas Pongámosles nosotros O las personas neurodivergentes Yo me siento más neurodivergente En su conjunto Hacemos la neurodiversidad Que tiene que ver Con la diversidad humana En general Perfecto Y te quería preguntar esto Hay un estudio Que dice ¿Por qué Alguien Tienes del espectro Autista Es decir ¿Hay algún motivo O te toca No hay una causa única Determinada Y hay millones de dólares Que se gastan Y que se dirigen Para ese tipo de investigaciones Pero no hay una única Causa determinada Se habla de multicausualidad Como la mayoría De los diagnósticos Pero si uno ve Que tiene que ver Con los recursos De afrontamiento Ante el estrés Muchos bebés Pueden tolerar el estrés Más que otros Y muchas personas autistas Vos te das cuenta Que es como una acumulación De estrés continuo Y eso tiene un efecto Pero sería alguien Que no nace autista Y después le agarra El estrés de la vida Cuando sale de la panza Ese sería como El dilema Y la pelea Que hay entre muchos médicos Y muchos que estudiamos Que decís Bueno, pará No es entonces un resultado de Porque los genes Es genético Pero los genes para el autismo Los tenemos todos ¿Por qué se le despertó a tal Y no se le despertó a tal otro? Claro, lo desesperante ¿Hay algo que puedo hacer Para evitarlo? O sea, ¿o puedo tomar Alguna medida Para bajar la probabilidad De que un chico Crezca con autismo? ¿O que lo desarrolle? Es que ahí ya estaríamos pensando Que el autismo es algo malo Que habría que evitarlo ¿Viste? Entonces Es medio de Entendés, ¿no? No, pará Me interesa este debate Voy a tratar de hacerlo Y bajame todas las veces Que haga falta Porque voy a Capaz que cometo errores En el camino Mientras lo digo Tranquilo Pero si hablamos De que una persona con autismo Es una persona Que tiene ciertas dificultades Para algunas habilidades sociales Que otras personas no ¿No es una limitación? ¿No estaría bueno evitarlo? Muchas personas con autismo Tienen muchos desafíos Por eso hablamos De que el de autismo Se tiene que dar No solamente el diagnóstico de autismo Sino el nivel de apoyos Que la persona necesita Si este nivel de apoyos Es leve, moderado, severo Un, dos, tres Por eso Pero estamos hablando de algo Que en la mayoría de los casos Estaría bueno evitar Sí ¿O no? Sí, sí Es verdad lo que decís Entiendo que eso Jode con la sensibilidad De un montón de gente Que lo tiene Y lo entiendo Está bien Pero más allá Que la palabra trastorno Sea dura Y sea horrible Y que los médicos Capaz que deberían encontrar Un lenguaje un poco más Amoroso Para hablar de sus pacientes Estamos hablando De gente que tiene algo Que es realmente Si la vas a elegir Provié a haberlo evitado Algunos te dicen que sí Otros te dicen que no Hay muchas personas Que tienen grandes desafíos Que no lo pueden decir Y yo creo que sí Que se busca Siempre mejorar La calidad de vida Si podemos como evitar Mayor cantidad de desafíos O sufrimiento Bienvenido sea Pero no por eso Que pase lo que está pasando En España Que de repente Casi no hay nacimientos De personas con síndrome de Down Porque digamos Que vos te anticipes Con determinados estudios Que tu hijo va a tener Genético Y abortes 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 Y ya no hay más Personas con síndrome de Down Es también otro tema Para debatir Me cuesta mucho opinar De este tema Pero quiero preguntar ¿Por qué? Porque es un tema Para debatir Y porque ¿Qué queremos? Que no haya más autistas A futuro Digamos Que si se logra Decodificar O encontrar Un examen prenatal Vos puedas evitar Y bueno No sabés Qué tan autista Va a salir tu hijo Entonces ¿Lo abortamos? Siento que es muy delicada Es muy delicada No estoy para meterme En el debate Es muy delicada Me encantaría tenerlo Fuera del aire No estoy para No, yo creo que la discapacidad Es parte de la vida Chicos O sea El 15% de las personas Tienen discapacidad A lo largo del mundo De acuerdo al censo nacional El 10% en la Argentina Y yo creo No sé Siempre doy el ejemplo De mi vieja Mi vieja No tiene discapacidad No ha nacido Con ninguna discapacidad Bajo Salió de un bar Se quebró las dos piernas Los dos tobillos Fue a la clínica Salió con las dos piernas Enyesadas En silla roja y paña O sea De un día para el otro Algo transitorio Pero cualquiera de nosotros Si llegamos a la vejez Vamos a tener una discapacidad Yo nací con una discapacidad Transitoria Visceral Con un riñón mal formado Y ureteres invertidos Me operaban dos veces Listo Ya no tengo más discapacidad Esa discapacidad visceral Que es la más invisible De todas Por suerte no la tengo Mi hermano tiene un solo riñón Y como vimos Que mi hermano no lo tenía Bueno Y pudieron como estudiarlo Más tempranamente en mí Pero Yo creo que la discapacidad Es parte de la vida Y si empezamos Como a invisibilizarla Como les pasó a las mujeres Durante años O querer prevenirla Es como complejo Porque es parte de la vida Lo que sí está bueno hablar Es todas las cuestiones Más Que hoy en día Son como llamadas alternativas Que vos decís Pará Glifosato Por ejemplo Efectos en el neurodesarrollo De los chicos Ya hay un montón de estudios Que muestran Que genera malformaciones Discapacidad Al cáncer Lifosato Lifosato Forma parte de qué De qué sería Las facturas fumigadas Que nos estábamos comiendo recién Claro Sí Sí Todos los agrotóxicos Estamos hablando Con Mati Cadavera Igual La pregunta es ¿Qué tenemos que aprender Nosotros como sociedad? A convivir Digamos Por eso Por eso vos lo que decís Es una cosa de Vos sentís que hay algo Es muy difícil hablar al aire Pero bueno Pongo la premisa Que uno se puede equivocar Al tratar de pensar En vivo esto Si nos equivocamos Perdón Pero para tratar de aprender También hay que hablar Yo también me puedo equivocar Por eso También para aprender Pero vos sentís que hay algo Es muy fuerte la comparación Pero hay algo Se me ocurre El ejemplo Nazi De mejorar la sociedad Vos sentís que hay algo de eso De No esto Vamos sacando esto Porque todo tiene que estar Normal Entre comillas Tiene que ser bueno Por eso Tomás Un temita también Que es debatible Y de mucha pelea Entre personas Con diagnóstico de autismo Y personas con diagnóstico De síndrome de Asperger Porque históricamente Se terminó confirmando Que Asperger El médico Hans Asperger Era nazi O participaba De políticas nazis Donde A los autistas Con más desafíos Los mataban Y a los autistas Que podían ser Como pequeños profesores Los seleccionaban Para un estudio Y la sociedad misma Es así Hay un corto Muy lindo De Netflix Que muestra Como una docente Cuidaba a un alumno Un estudiante Con discapacidad Y lo protege Y digamos Se esconde De esta Como esta purga Eso, eso A eso me refiero Vos sentís Que es eso Y lo que tenemos Que aprender Es a convivir La escuela Me muestra Todo el tiempo Que es eso Porque me marca El diferente Y me llaman Continuamente O lo quieren sacar No es la escuela De tu hijo Y necesito una escuela Más chiquitita Y dame la voz A la vacante Porque la madre Fue a 40 escuelas Para conseguir la vacante En esta Eso pasa Me interesa ¿Qué le pasa A una madre Un padre En la sociedad En la realidad Porque acá Esto es muy lindo Lo que hablamos De la inclusión Pero en la práctica No es así Es difícil Es difícil ¿Lo rebota en los colegios? Hay familias Que te dicen Que van más De 40 escuelas Para conseguir una vacante Por lo general Te dicen ¿Tenés vacante En sala de 2 En sala de 3 Cuarto grado Que se yo? Sí Ah, tiene Ah, no No hay más Claro ¿No se puede denunciar eso? Se puede denunciar Sí Porque es una discriminación Es discriminación Lo que pasa Que en todo el tiempo Que te de llevar A hacer la denuncia Y tenerla El pibe sigue creciendo Y está sin colegio No, y además Estos padres Ya vienen Digamos Vienen cargando Un montón de estrés ¿No? Por el diagnóstico Dependiendo de la comunicación Que el profesional le dio Porque a veces te dice cosas Como tú dijo No va a poder No va a poder No va a poder No va a poder Y después también La misma familia La sociedad Hay familias que empiezan Si hay personas con autismo Que tienen dificultades conductuales severas Como autoagresiones O agresiones Hay familias que se empiezan A replegar cada vez más Y ya ni salen a las calles Yo no sé si vos te vas a acordar Adelante Pero hace mucho tiempo Sacamos al aire Acá A una madre De dos chicos con autismo En etapas previas Hace bastantes años Me acuerdo que les conseguimos Un grupo electrógeno Porque el problema que tenían Era que en el barrio Donde estaban Se cortaba mucho la luz Ahí los pibes se ponían mal Y uno de sus chicos Claro Necesitaba Tener la tele prendida Con algunas películas Que veía Que eran siempre las mismas Eran tipo dos o tres películas De Disney Que veía siempre las mismas Y que si no estaban Las películas Medio que se complicaba El pibe tenía crisis De autoagresión Se golpeaba Era un pibe Que aparte había crecido mucho Y era muy grandote Y tenía mucha fuerza Mucha fuerza Y tenía como convulsiones Y un montón de cosas Que era Era muy difícil sostenerlo Era muy Para los padres Era un desafío muy grande A nivel físico Sostenerlo Y que el pibe No se lastime Y no les lastime a ellos Y se cortaba la luz Y no estaba la película Y no le podían explicar Que no estaba la película Y toda esa situación Era como algo Que pasaba alrededor De un problema Que afectaba A todos los vecinos Que era Se corta la luz Y eso es algo Que está mal Para todo el mundo Pero para ellos Estaba muchísimo peor Y era una historia Que no sé Qué sé yo Yo no había escuchado Nunca una historia así Hasta que la contaron ellos Hay muchísimas historias así Y gracias por ese aporte Porque es visibilizar Que hay personas autistas Con grandes necesidades de apoyo Y por lo general Hoy en día Con TikTok Y un montón de visibilización Del autismo en adultos Se empieza a invisibilizar Sin creer Los autistas Que siempre Hemos tenido Como más En nuestra representación Dijiste también Que tenía epilepsia Un 20% No sé si el diagnóstico Era epilepsia Pero convulsión es seguro Seguro que epilepsia Hay personas autistas Es la coocurrencia Es muy común La comorbilidad Que además del diagnóstico De autismo Puedas tener Discapacidad intelectual Puedas tener epilepsia Puedas tener un trastorno De lenguaje ¿Y todo eso A qué edad se diagnostica? Y a veces Desde muy chiquititos Yo acompañé personas Cuando empecé a trabajar Uno de mis primeros pacientes Ha llegado a tener 100 convulsiones por día Era una cuestión Una angustia horrible Y me imagino La cantidad de medicación Que hay que tomar Y la cantidad de efectos Adversos de la medicación Y la muerte más temprana También Por un montón de cuestiones De salud Que vos ni siquiera chequeás Porque el personal Médico sanitario No sabe cómo intervenir Vos me dijiste Que grande Muy fuerte Fuerte Y a veces Pensá la vacuna Para el COVID Hay personas Que lo han trabado Entre ocho enfermeros Para poder dar una vacuna A los chicos Ahora La educación Sentí que está trabajando En ese sentido Porque siento que Como probablemente Tengan hasta mayor desarrollo En otras cosas Pero es difícil de entender Porque como uno Está tan acostumbrado A laburar con chicos Que tienen determinado patrón ¿Entendés? Como laburo más en serie También porque es un poco Lo más sencillo Porque la educación Tiene que abarcar A chicos de todo el país ¿No? Pero a veces se labura Tanto en un mismo esquema Que cuando aparece Alguien diferente Se lo trata de meter En ese esquema Y lo mejor no es Meterlo en ese esquema Sino que se desarrolle Lo mejor que puede Con sus virtudes también Y de la mejor manera Pero bueno A veces el sistema Lo más fácil Es querer meterlo Claro En donde está O expulsarlo directamente Para no tener Como ese Entre comillas Problema Se está laburando En ese sentido Para que todos los diferentes Puedan tener La mejor educación posible Y que se puedan desarrollar Porque yo estoy segura Que también a la hora De desarrollar otras cosas Son mucho mejores Que la media En muchas cosas ¿O no? ¿Pasa eso? Definitivamente Hay algo que se llama Como islotes de conocimiento Todas las áreas del desarrollo Son distintas Si uno tiene un perfil Distinto en cada área Muchas personas con autismo Ni siquiera son valoradas En muchas áreas ¿Esto de lo Musk O es una forma de romantizar O tiene autismo realmente? Y él dice que sí Él dice que sí Pero me interesa puntualmente Lo que dijiste Porque la escuela fue creada Para eso ¿No? Tipo homogeneizar Y el que no Expulsado O a la escuela especial La semana pasada Terminamos de presentar En diputados y senadores Una ley de capacitación docente En perspectiva con discapacidad Para que los docentes Tengan una capacitación obligatoria Eso está bueno Porque hay que aprender también A cómo lidiar Cómo manejarlo Cómo enseñar Sí, la verdad Lo lamentable ¿Cómo desarrollar? Lo, lo, lo Digamos No sé si lamentable Es que siempre Se dirigen a los docentes ¿Viste? Como que siempre Los, digamos Los platos rotos Y la verdad Es como todos los actores Que están involucrados En la educación Bien Estamos hablando con Mati Cadavera Cadavera Un poco de De esto, ¿no? De esto que estamos tratando De, de Entre todos Aprender Se me ocurre Esta pregunta ¿Cuál es el lado positivo Del, del autismo? Ay, está Es lindo eso Porque en todo lo que es La inclusión laboral Buscamos que las empresas Empiecen a ver Los aspectos positivos De las personas autistas Por ejemplo El hiperfoco El tener como una atención Sobre focalizada En aspectos que sean De su interés O en aspectos En los que hayan sido Capacitados para Trabajar Tiene que ver con esta Atención al detalle De repente Cosas que vos No vas a poder ver Hasta que ¿Para qué está mirando? Estas preguntas Para ponerte en la perspectiva O en los zapatos del otro Están buenas Está bueno eso Digamos, la sensibilidad Para mí es un aspecto positivo Obviamente Si soy muy sensible Al punto que no puedo interactuar No está tan bueno Pero vos hablabas De los apoyos sensoriales Tipo Auriculares Squishies Sí, ah, sí La tele O las películas de Disney De repente Cosas que a mí me sirven Para regular y poder estar En actividad social En ese sentido pienso Las ficciones que introducen Personas con autismo De manera no tan dramática Pienso en Big Bang Theory Con el personaje de Sheldon Que en algún momento No sé si se blanquea o no Pero como se juega Con esa idea De que tiene Asperger El curioso incidente De un perro Del perro a la medianoche Que es un pibe con autismo O de Good Doctor Esta serie Donde el doctor Es un genio absoluto Del detalle Esto que decías vos Ayuda a visibilizar Si los aspectos positivos Del autismo O como decía Andi antes Romantiza Y le baja un poco El precio al tema Y hace pensar que Bueno al final Los autistas son No hay que hacer nada Si son re inteligentes No hay que hacer nada O es un porcentaje Muy chico Que en la práctica Que son todos los Good Doctors Y te pasa eso Claro Porque decís Che son genios los autistas Entonces no hay que hacer nada Si son genios Listo Vos habías dicho antes Que la imagen que tenías Al principio del autista Era el autista haciendo rocking Abajo de la mesa Y que no hablaba Yo me encontré Con pocos autistas Digamos que No interactúen No importa que no tengan El lenguaje Pero si vos realmente Estás disponible Para esa persona Quizás eso era también Algo que nos habían enseñado Y era la representación social Del autismo Con muchas dificultades Como mejor dejarlo solo Porque no se va a comunicar igual Es lo mismo Ni te metas Claro Y ahora se está visibilizando Muchísimo La otra parte del espectro Entonces Sin querer Se invisibilizan continuamente Antes se invisibilizaban A las personas con Asperger O con autismo Y bajos niveles de apoyo Y ahora está pasando al revés Entonces Muchas familias De personas autistas Y discapacidad intelectual Con grandes necesidades de apoyo Empiezan a Hatear A los autistas adultos Sani es la persona más hateada Que conoce con redes Ay, vi Sí, sí Y es terrible Lo que le pasa Por las propias personas con autismo No pareces autista Vos Estás aprovechando Este es el autismo Sí, sí Prejuicio Es como Una cosa que vos decís Bueno Es una estupidez Y psicoduca en autismo Espectacularmente Me acuerdo de Lenny Kravitz Mucha gente logró el diagnóstico Gracias a Sani ¿Ah, sí? Me acuerdo de Lenny Kravitz Diciendo Para los negros No soy lo suficientemente negro Para los blancos No soy lo suficientemente blanco No sé qué soy Yo En una entrevista como Y hago música medio de blancos Entonces los negros me bardean Pero bueno, pero soy negro Entonces los blancos tampoco me quieren Sí, sí Justamente ella A mí me gusta mucho ¿Cómo es el Instagram completo? Sol Camila Lugo Lo que hace ella De verdad Como comunicadora Me parece bárbaro ¿Qué la tiene? ¿Qué debe tener? 10 y 20 No, 22 22, 23 Sí, es chiquita Y de una manera muy clara Y muy dinámica Explica Pero después tenés esos comentarios No sé cómo Ella, digo El squishy Que es como un instrumento Para también sacar Como la ansiedad social Creo que ella dice ¿Cómo maneras de no estigmatizar? No le digas juguetito A esto que estoy teniendo yo Porque me hace sentir mal ¿Entendés? En realidad lo estoy necesitando Claro, como si fuera un bastón Para una persona grande No le decís un juguete Es un bastón Es una herramienta Es una cosa Es una herramienta ¿Tienes gaita? Por supuesto Bueno, Ian A Ian lo conocen ¿El de 10 años? Ahí está Él es increíble Ian es increíble Y también O sea, uno Uno de repente 26 años tiene 26, perdón Sunny Ahí estamos viendo Si están viendo YouTube, Twitch, Casseta O Un video de ya No sé si tiene audio Atrapados en nuestro propio cuerpo En crisis Es silencio Quietud Pero el cerebro sigue Puede inclusive aparecer La disociación no deseada Y el cerebro se apaga Inclusive la traducción De la palabra en inglés De shutdown Es apagón Lo ideal Obviamente en ambos casos Es evitar Que sucedan en sí Aunque es casi imposible Evitar que sucedan En una sociedad Neurotípica y alista Lo ideal sería Poder detectar Por cuenta propia Cuando están por suceder Para evitar En general Todo Ella es espectacular Y de hecho la hablas Hablas más del río que yo Sol Camila Lugo Sol Camila Lugo Vieron que hablaron Del shutdown Esto tiene que ver Con el perfil De cierre sensorial Las personas que de repente Fue demasiado Todo lo que vi hoy Las facturas El café Los micrófonos Y de repente Tengo sobrecarga sensorial Y me tengo que retirar Para No sé Se me bajó Se me acabó La batería social O sea no es lo que hacemos nosotros Acá que a veces nos apagamos Y capaz que pasa un bloque entero Nosotros tenemos nuestros Pueblas A nosotros nos pasa Días donde tenemos un montón Y golpe nos miramos Nos quedamos mirando Un punto fijo así Este 100 Ah míralo Él hablaba de la literalidad Bueno eso tiene que ver Con la pragmática del lenguaje Y es los aspectos más literales Que vos No sé Doy un ejemplo chiquito Este fue el nene Perdón Antes que me dices el ejemplo Este fue el nene Que el que Feynman le dijo Me mato Y dijo No te mates No nos van a matar Claro No digas eso Que nos van a matar Ah que nos van a matar Y él se asustó Que nos van a cortar la cabeza Y él había dicho Soy literal Tener cuidado ¿Qué? Una maestra A una Dicen en el aula ¿Lo hizo a propósito o no? Feynman Para mí sí Sí Y hubo muchos videos Ah por eso Porque si no digo Él dijo que no Él dijo que no Bueno Sí lo hizo Yo no soy el defensor de Feynman acá Por eso aviso Por eso pregunto desde mi lugar Pero Toda la prensa Creyó que sí Creo que ahí Ian le creyó igual Para mí sí Ian le creyó Así que también Bueno Lo respeto Démosle ese beneficio Eso A veces pasa Perdón Bueno igual ya me olvidé Eso también pasa en este programa Nos olvidamos de los temas Todo el tiempo No te iba a preguntar Antes hablaste mucho tiempo De gente con autismo adulta En el caso Una maestra Gracias Saquen el cuaderno Saquen el cuaderno afuera Y mi paciente Sacó el cuaderno Al patio Y era un ejemplo tierno Es que es difícil Si yo te digo Si vos estás acostumbrado A moverte Entre gente neurotípica Y me decís O tenés que ser 100% literal Es difícil Nosotros usamos Mucha metáfora Y figura de discurso Todo el tiempo Recontra Es como No si vas a Uy esto es un dolor de huevo Claro Qué sé yo Me la pegué en la pera Claro Sí En nuestro lenguaje cotidiano Es muy difícil Ni en pedo por defender a Feynman No, no, no Pero es muy fácil Que se te escape alguna En algún momento O cortala Yo creo que Tiene que estar también Muchas veces eso Porque también tenés Otros profesionales Que te dicen A las personas autistas No hay que hablarle Con dobles sentidos De metáforas Creo que tampoco es así Ok, perfecto Lo que te iba a preguntar Es porque hablaste antes De adultos Y no sé por qué Pero en general A mí la imagen Que se me representa Siempre cuando se habla De personas con autismo Es de chicos Por algún motivo Y en el caso de los adultos Porque lo mencionaste también antes El tema de la sexualidad La ESI por ejemplo Incluye discapacidades En la aproximación sexual Porque siento como que Es algo de lo que Claramente no se habla Eso Como ultra mega tabú Mucho más que cualquier Otro tipo de tema Porque son ángeles eternos Las personas con discapacidad Son guerreros Son luchadores Pero no garchas Seres de luz Claro ¿Qué onda eso? ¿Hay capacitaciones De algún tipo? ¿Es difícil la vida sexual Para las personas con autismo? A veces es imposible Una cosa es la sexualidad Y otra cosa Tiene que ver con El, digamos Lo coital O lo sexual No, no, la vida sexual En general digo yo Una vida sexual Es romántica Te diré, no sé Como eso El desarrollo de una pareja Es complejo Porque no hay una Educación sexual integral Con perspectiva en discapacidad Pero no es imposible Digamos El tema es Replantearse Cada profesión De la salud De la educación Si a la hora De diseñar un plan de trabajo Objetivos terapéuticos Para acompañar tal persona Vos incluís Enseñarle la lectoescritura Que cada vez hable mejor Que mejore los problemas O los desafíos comportamentales Los problemas de conducta Y la sexualidad Pocos profesionales Se ponen a hablar Y a veces Tenés que enseñar Tipo lo público Y lo privado Por ejemplo El pibe Fui el otro día Que no maneja Tanto metáfora Y que es muy literal Y sí Fui el otro día A la casa de una familia Y la mamá Lo que más mostraba Preocupación era Que se masturbaba Todo el tiempo En el sillón Para ver la tele Y yo digo Bueno Agarramos el sillón Y lo llevamos a la habitación Fue un berrinche De una hora Hasta que el pibe Era el sillón ¿Entendés? Entonces era su Entonces Si yo empiezo A enseñar esto Pero para eso Tenemos que hablar De sexualidad Y discapacidad Total Está bien Mati Un videíto En vez de mandarte A estudiar un libraco Sin imágenes Hay personas Que necesitan moverse Para poder aprender Y si yo te estoy diciendo Todo el tiempo Quédate quieto En vez de Dejarte escribir parado ¿Cuál es el problema? Que puedas escribir parado Y poder entender eso Digamos La falta de flexibilidad Es un Digamos Es una característica De los autistas Pero a mí me impacta Mucho más En los no autistas Cuando los veo Es una característica Del sistema también Me da miedo Me da miedo Que no se pueda Poner en práctica Eso Porque siento Que a veces No sé Hay colegios Le falta el techo Le falta no sé qué El docente Que va a cinco colegios Para tratar de Llegar a fin de mes Entonces en qué momento Se puede llegar A formar con todo eso O sea Me parece clave Lo que decís Pero estoy pensando En la práctica Cómo sería Habría que En la provincia De La Pampa Se logró Pero por eso Que hay que cambiar Hay que mandar A formar a todos los docentes Hay que cambiar El sistema educativo ¿Cuál sería la forma? Te digo algunas cosas Que están funcionando Que algunas escuelas especiales Empiecen a transformarse En servicios de apoyo A la inclusión educativa Para eso yo creo Y considero indispensable Que el docente titular De una escuela común Tenga una co-keeper Que sea docente especial Pienso que dos docentes En cada aula Sería ideal No sé si es posible En la práctica Claro Pero digamos Si nosotros Estos recursos Ya los tenemos En una escuela Que segrega Que es la escuela especial Perdón a los docentes De escuela especial Y queremos Que haya mucha más formación Y gente Que esté capacitada En la escuela común Pero había que cerrar La escuela No, no habría que cerrar Había que transformarlas Bueno, transformarla Para que vayan a apoyar Y que todos esos chicos Vayan a la escuela Pero hay escuelas especiales Que necesitan Seguir estando igual Ok Para las personas Que tienen más dificultades Claro Pero entiendo Entiendo Yo para ver en la práctica ¿Qué, Claudio? ¿Qué querías preguntar? Nunca quiso preguntar nada Desde que empezó el programa Así que me gusta Como es en la parte social Vos, un chico Con un síndrome de Asperger De Williams A un autismo Va al colegio Y te termina pidiendo él Que lo cambien Porque no tiene amigos Y todo eso Esa parte como se maneja La parte de los demás No el docente Si no los compañeros Los padres Bueno, es clave yo Para desarmar Esas cuestiones Yo hablo con los grupos Capacito docentes Hablo con los Determinados estudiantes Pero no Si hay una problemática social Instalada Ya llegamos tarde Me pasa con el bullying No El otro día Un paciente Mati Si está escuchando El mando un beso grande Lo que me dijo Fue el año pasado Me puteaban Me hacían bullying Ahora no me hacen Ni eso Ni me hablan Como tipo Prefiero el año pasado Me dijo Y fue como Terrible Claro Terrible Mati La última pregunta Te hago Matías Cadaveira ¿Cómo es tu Instagram? La gente Mati Cadaveira Arroba Mati Cadaveira Todos los que Imagino que muchos Que tienen preguntas O eso pueden hacerlo Y lo que te pregunto Es algo que No es para No sé si está bien O está mal Pero repito Se me ocurre De Me lo pregunto También de De cualquier persona Pero me pregunto La capacidad De ser feliz ¿Eso la tienen Todos en el aspecto Por igual? ¿Es cuestión De encontrarle A cada uno La vuelta? Me tenías De preguntitas Que están incluidas En un montón De encuestas Papers Investigaciones Y ese ajusto Muestra Que muchas personas Autistas Que han completado Estas escalas Autoadministradas Tienen mucha mayor Percepción de felicidad Que lo que los padres Creen de ellos O que Eso es clave Y eso es clave Porque en definitiva Se trata de eso Y si vos sabes Que tu hijo es feliz Vos estar feliz Aunque sea De la forma que esperabas Y te relajas un poco también Está bueno eso Y se puede chequear Se puede medir Se puede medir Sobre todo Con los entornos amigables Claro Más felicidad A mayor entornos amigables Y vos empezás A ser segregado A no tener amigos A no tener trabajo Los adultos El 80% Están desempleados O no tienen Un trabajo formal Y vos habías dicho De por qué creías Que el autismo Tenías como la representación Que el autista Más infantilizada Y es porque Hasta hace no muy poco El diagnóstico Era autismo infantil Y no se veían Adultos autistas Porque no llegaban Porque no se visibilizaba Ok Pero no es real Es por vida El autismo Gracias Mati Por haber venido Estuvo buenísimo Volverás seguramente Un montón de preguntas Que la gente Te mande a tu Instagram Porque está bueno La respondas vos Me cayó bien el muchacho Te cayó bien Me cayó bien el muchacho En Twitch decía Que ustedes Son primos lejanos A veces Le quiero decir A los oyentes Le quiero decir A los oyentes Que mucho deja mensaje Pero la verdad Que no me gusta Marcarle la cancha Pero hay mensajes De un minuto y medio Dos Se hace difícil Estaría bueno Que en 20 segundos Puede entrar Un comentario Una pregunta Algo Entonces Son temas Que me imagino Que van a interpelar A mucha gente De manera muy íntima Igual te pueden escribir Mensajes directos Por eso te digo Que está bueno Que le pregunto Es que orientes Seguramente muchos Querrían una orientación Diagnóstico O una ayuda Un apoyo Una charla Una contención Capaz que esté un desahogo O sea Contar su historia Bien Así que gracias Mati A ustedes chicos Muchas gracias Un abrazo